Marvel. Técnica de respiración solar, X-Men como Superman. Capítulo 21 Toma la lucha y cambia el destino de King. Adyuriko levantó la cabeza y se encontró con la mirada tranquila de Sauron. Su corazón tembló. Este tipo de calma significa que a ella no le importa en absoluto su vida. Si fuera a alguien más, dale esta opción. Debió pensar que era un pedo y lo dejó pasar. Pero Sauron acaba de demostrarlo. Él la había matado, un mutante con transformación de adamantium y una supercapacidad de autocuración. El actual poder de visión térmica de Sauron aún no es capaz de destruir adamantium. Pero, después de que todas las células de Yuriko se hayan evaporado, ¿cómo puede ella seguir autocurándose? Incluso Jack Paul, que tiene el factor de curación regenerativo, todavía tiene que eructar. Yuriko ni siquiera lo pensó por un segundo. Elijo rendirme. Sauron asintió con satisfacción. Raven, enséñale las reglas. Hay una secretaria más, una que todavía puede resistir sus intencionados lanzamientos. Con Sauron uniéndose, esta operación transcurrió sin problemas. Kim y Ororo también descubrieron rápidamente al profesor. Jim despertó con éxito al profesor de la ilusión de Jason, el maestro de la ilusión. Pero Jason también abrió la prisión mental en su corazón. Dark Phoenix, completamente atrapado. Ororo empuja a un desanimado Charles. En la visión de Jason, gastó mucha energía. Rápidamente salen de aquí. Pronto, conocieron a Logan, que llevaba a inconsciente Scott. Adelcasting del traje de batalla tomó un tiempo. Cuando Sauron salió, Charles y los demás ya estaban decenas de metros por delante. Trescientos metros más adelante se encuentra el X-Fighter. Aún quedan dos minutos hasta que la presa se autodestruya. Aquí hay una capa de agua fría del lago sobre el hielo. Fue el general Ross quien liberó esos lagos. Magneto, arrastrado cientos de metros por el lago, estaba inconsciente. Pero sujetando fuertemente con ambas manos, el tronco de un árbol. Esto le impidió correr más. Ni Kim ni Ororo lo vieron. Pero Charles, que estaba mentalmente deprimido, lo sintió. Kim, ve a salvar a Eric. Charles levantó la mano y señaló en una dirección. Kim asintió y se apresuró. Rescata a Magneto, cubierto de moretones e inconsciente. Tan pronto como Ororo subió al avión de combate, rápidamente lo activó. Sin embargo, Magneto solo reparó la brecha causada por el daño del misil anterior. No entiende de mecánica, solo hace reparaciones para evitar fugas. No, ahora es una emergencia y los X-Fighters están acostados. Shit. La presa está a punto de autodestruirse. La presa del lago Acalí se autodestruirá. Millones de toneladas de agua del lago están surgiendo, suficientes para destruir todos los obstáculos. Adororo miró ansiosamente a Magneto. Al ver que todavía estaba inconsciente, había un rastro de desesperación en sus ojos. En su opinión, la única persona que podía hacer que el avión despegara inmediatamente estaba demasiado ocupada. Chututil de K. Se escuchó un sonido del motor del avión. Después de que estallaron varias ráfagas de llamas, salió una nube de humo negro. En ese momento, el motor del avión de combate dejó de funcionar por completo. Sauron, seguido de Mística y Mujer Muerte. ¿Qué ocurre? La trama original, los X-Fighters, fue solo un momento crítico y no funcionó. Sauron no esperaba que esta vez fuera lo mismo. Sin embargo, con él aquí, Kim no tiene que sacrificarse en absoluto. El avión no arranca. Ororo de repente pensó que Sauron había atrapado el avión de combate que caía ayer. La esperanza volvió a arder en sus ojos. Auge. Se escucharon continuas explosiones. Frente a mí, la enorme presa del lago Akali estaba llena de enormes agujeros y grietas. El agua furiosa del lago atravesó la presa rota. Las aguas de la inundación, de decenas de metros de altura, se precipitaron hacia el avión de combate. Sauron levantó las manos, levantó los pies del suelo y colocó las manos en la pared interior del avión de combate. Un campo de fuerza biológica envuelve el avión de combate. ¡Zum! A del avión de combate se elevó hacia el cielo. En un instante alcanzamos una altitud de varios cientos de metros. A excepción de Ororo y Charles que estaban sentados, todos los demás fueron presionados contra el suelo por una enorme inercia. La cabeza de Magneto golpeó el suelo, lo que realmente lo hizo despertar. ¿No estoy muerto? Magneto miró a las personas que cayeron al suelo, así como a Sauron, que tenía los pies en el suelo y sostenía el avión de combate. Puedes volar. Magneto estaba aturdido. Ha visto muchos mutantes que pueden volar. También puede volar. Pero depende del control del campo magnético y el metal de su cuerpo lo hace volar. Otros tienen varias alas o dependen de su propia capacidad para controlar algún tipo de sustancia o campo de fuerza para dejarse volar. Ororo es el viento del control. Jean confía en la psicoquínesis. Pero la persona más sorprendida fue Charles. Sus ojos estaban llenos de incredulidad e increíble. Sauron creció ante sus narices. Debido a que Sauron es maduro y sensato para su edad, nunca causa problemas en la academia ni a los profesores. Charles siempre se ha sentido a gusto con él y casi nunca ha usado la telepatía para sentirlo. Pero ahora, el alumno con el que me siento más a gusto es el que más me gusta. De repente, el gorrión se convierte en Fénix. No solo puede volar, sino que también es lo suficientemente potente como para transportar un X-Fighter que pesa decenas de toneladas. Los ojos de Charles no pudieron evitar posarse en el traje de batalla de Sauron. ¿Podría ser que Sauron sea triptoniano? Al Superman fue creado durante la Segunda Guerra Mundial. Charles era solo un niño en ese momento. También lee cómics y le gustan varios superhéroes de los cómics. Su favorito es Superman. Después del nacimiento del Capitán América, fue a ver las actuaciones del Capitán América con sus padres. Aunque el color del traje de batalla es incorrecto, en los cómics es azul y tiene ropa interior roja. Pero no hay duda de que este traje de batalla es el traje de batalla de Superman. Charles volvió a mirar a Sauron. Visión de calor, ¿verdad? Vuelo, ¿verdad? Superfuerza, ¿verdad? Cuando intentó, usando la telepatía, sentir a Sauron. Sintió que una posición invisible envolvía todo el avión de combate y bloqueaba el poder espiritual de Sauron desde el exterior. Campo de fuerza biológico, ¿verdad? Sauron frunció levemente el ceño. Sintió que había una fuerza que intentaba atravesar el campo de fuerza biológica y entrar en su cerebro. Miró a Carlos. Charles le devolvió la sonrisa. Aurora finalmente activó con éxito el X-Fighter y Sauron recuperó su habilidad. El avión de combate voló hacia la academia. Sauron y Charles, frente a frente. A Sauron le gustó mucho la arquitectura de la escuela de Javier, así como las flores y plantas. A miles de acres de tierra que rodean la universidad son propiedad privada de Charles. Aquí es tranquilo y el ambiente es bastante bueno. Aunque tiene una gran fuerza, el mundo no puede funcionar sin dinero. El propio Sauron también es una persona que quiere disfrutar de la vida. Carlos es rico. Muy rico. La familia Javier controla cientos de medianas y grandes empresas en todo el mundo. Incluso Osborne Corporation y Stark Industries, dos empresas industriales supermilitares, la familia Javier también posee ciertas acciones. Sin embargo, el corazón de Charles no está en esto. Siempre deja que un equipo profesional se encargue de ello. De lo contrario, ¿cómo podría la Javier School tener un campus tan grande y tranquilo en Nueva York, donde el terreno es un bien escaso? Incluso el ejército es codiciado y se pueden producir aviones furtivos supersónicos. Sauron se encaprichó con esos poderosos mutantes de la academia. También me gustaron los terroríficos recursos financieros de Charles. Ahora es un enfrentamiento y una negociación. Profesor, mi habilidad es en realidad absorber la energía del sol y usarla para fortalecer mi cuerpo. Habilidades como la visión del calor y el vuelo se derivan del hecho de que el cuerpo es lo suficientemente fuerte. Es lo mismo que Superman en los cómics, pero la fuente de nuestro poder es diferente. Él se debe al gen Krypton y yo al gen X. ¿Cómo podría Sauron contarles a otros sobre el método de respiración solar? Charles quedó satisfecho con la flanca confesión de Sauron. Simplemente oculta su habilidad, él la entiende demasiado bien. Los mutantes son extraterrestres de la sociedad de la gente corriente. La mayoría de la gente incluso considera a Mutant como un monstruo. Hada y demasiados mutantes que están acostumbrados a ocultar sus habilidades. Especialmente, aquellos mutantes con habilidades especiales o habilidades poderosas. Muchos de ellos se han convertido en conejillos de indias en la mesa de disección. Al igual que la habilidad de Superman en los cómics. Deja que Charles elija y se esconderá profundamente. Niño, lo entiendo. Tu habilidad es demasiado poderosa. Una vez que alguien se entere, serás perseguido constantemente. Pero no te preocupes, la academia es tu hogar. Te ayudaremos y protegeremos este secreto. Sauron parecía conmovido. Profesor, gracias. Cooperación lograda. Sauron continúa en la academia y disfruta de los vastos recursos financieros de Charles. Pero Sauron también debe proteger la academia. Sauron y Charles sonrieron felices. Sin embargo, no se dio cuenta de que la condición de King era muy mala. En la visión de Jason, Dean experimentó una vez más la sombra de su infancia. Su despertar de habilidad provocó el accidente automovilístico de sus padres. Su miedo a su propia habilidad llevó al nacimiento de Dark Phoenix. Charles encarceló a Dark Phoenix en la prisión mental que estableció. Encarcelar a una bestia feroz en una jaula sólo hará que la bestia feroz sea aún más feroz. Charles modificó este recuerdo. Pero el verdadero recuerdo está arraigado en lo más profundo del corazón. Jason, desenterró este recuerdo. La jaula mental fue abierta por enormes cantidades de agujeros. Dark Phoenix no se puede cerrar en absoluto. Dark Phoenix está fuera de problemas. Luego comenzó a competir con King por el control. Su cuerpo siempre actuaba inconscientemente. Sus ojos estuvieron claros por un tiempo y oscuros por un tiempo. Charles estaba tan consumido que toda su energía fue atraída nuevamente hacia Sauron. Dean fue ignorado. La personalidad principal de King no es rival para Dark Phoenix. Poco a poco, sus ojos se volvieron profundos y oscuros. Logan, ha estado prestando atención en secreto a King. Notó que algo andaba mal con los ojos de King. King, ¿qué te pasa? Logan preguntó nerviosamente. Charles se despertó de repente. Se volvió para mirar a King. La telepatía envolvió a King. Por un momento, Charles sintió una ira y una locura infinitas. Originalmente, King aún podía persistir. Cuando apareció el poder psíquico de Charles, el culpable que encarceló a Dark Phoenix. Dark Phoenix está demasiado familiarizado con este poder. Veinte años de ira acumulada explotaron en un instante. La personalidad principal de King fue encarcelada directamente por Dark Phoenix. Ella tomó el control de su cuerpo. King de repente giró la cabeza y miró a Charles. Sus ojos estaban llenos de fuego enojado. A King sigue siendo King y sus ojos siguen siendo los mismos. Pero todos los que la miraron se dieron cuenta de que King ya no era King. Esos ojos eran despiadados, enojados e indiferentes. Sauron frunció el ceño, Dark Phoenix finalmente estaba fuera de problemas. Tomó medidas para evitar el complot original de King sacrificándose para salvar a todos. ¿Cómo salió Dark Phoenix del problema? ¿La voluntad del universo? Aunque Sauron tiene super oído, supervisión. Pero los forasteros no tienen idea de lo que le pasó a King después de que ella cayó. Y era en la ilusión de Jason. Sauron aún no ha evolucionado al nivel de omnisciencia y omnipotencia. Los ojos de Charles se llenaron de impotencia. Actualmente se encuentra mentalmente agotado y aún no se ha recuperado. Trató de usar el poder de su mente para apaciguar a Dark Phoenix y despertar a King. Sin embargo, hay un enorme poder espiritual alrededor de King, que protege su poder espiritual desde el exterior. ¿Lo que le pasó? Logan, que había estado trabajando duro hoy, vio esa mirada extraña en sus ojos. Había una gran inquietud en mi corazón. Simplemente extendió la mano y quiso tocar el hombro de King. Dark Phoenix de repente lo miró. Sus ojos estaban llenos de vigilancia. Considere el comportamiento de Logan como una especie de acto hostil. Bulto. La habilidad que posee Dark Phoenix es más poderosa que King. King sólo puede controlar algunos objetos pequeños, como libros. Act pero Dark Phoenix puede controlar casas y vehículos. Incluso, usa la fuerza del Phoenix para descomponer todo, desde el nivel de partículas más básico. Logan, golpeado directamente contra la pared por la psicoquínesis de Jean. Mystique y The Aguil inmediatamente se pusieron alerta. Sauron les negó con la cabeza y ellos bajaron la guardia. En la trama original, Logan pudo resistir la descomposición de la fuerza Phoenix y acercarse a Jean paso a paso. Es la personalidad principal de Jean la que suprime el ataque de Dark Phoenix a Logan. La fuerza Phoenix de King sólo se puede utilizar en situaciones de emergencia. Dark Phoenix sólo ha dominado una parte de la fuerza de Phoenix. De lo contrario, la fuerza del Phoenix, el poder original del universo level, no debería ser demasiado fácil para matar a un Wolverine. Adamantium, no lo soporto. The Atwoman no era rival contra Dark Phoenix. Magneto miró a King en silencio, una sonrisa apareció en la comisura de su boca. En aquel entonces, fueron él y Charles quienes fueron a coger el piano. Sabía todo sobre la situación de King. Dark Phoenix será su compañero más poderoso. King. Carlos habló. Lo sé, todavía estás aquí. Dark Phoenix giró la cabeza y miró a Charles. La ira explotó en sus ojos. Tan pronto como Charles abrió la boca, sintió que King, que había sido sellado por ella, comenzó a liberarse nuevamente. Todo el X-Fighter empezó a vibrar. Haz la fuerza del Phoenix llena el aire. El cuerpo del avión de combate comenzó a descomponerse poco a poco en las partículas más básicas. Ororo hizo todo lo posible por controlar el avión. Ella se dio vuelta y gritó. Ya no puedo controlarlo. ¿Qué le pasó a King? Pero nadie le respondió. ¿King? La voz de Scott sonó de repente. Finalmente se despertó y, cuando abrió los ojos, vio que algo andaba mal con King. Dark Phoenix miró a Scott y frunció el ceño. Sintió que King estaba luchando mucho. Pero esta vez, el poder de la lucha es muy poderoso. Dark Phoenix entiende que Scott le dio a Jean un superpoder. Hubo un sonido áspero y se abrió un gran agujero en la parte superior del X-Fighter. Dark Phoenix salió volando de la grieta. Sauron pensó por un momento y lo persiguió. Magneto rápidamente controló el metal y reparó el gran agujero. Ororo, apenas capaz de controlarse. Scott miró estúpidamente la cabaña vacía. Faltaban dos personas, pero sentía como si faltara el mundo entero. Con la velocidad de Sauron, alcanzar a Dark Phoenix no debería ser demasiado fácil. Inesperadamente, Dark Phoenix encontró a Sauron persiguiéndolo. No tomó medidas ni escapó. Ah, en cambio, descendió lentamente. Esta es una jungla densa. Dark Phoenix despejó un claro y miró a Sauron que aterrizó. Sus ojos estaban llenos de llamas de deseo. Dark Phoenix, llena de deseo y violencia. Pero definitivamente no, lleno de ganas de cualquiera. Está llena de deseo por la gente poderosa. Y cha-cha, Sauron, en la percepción de Dark Phoenix, es un hombre extremadamente poderoso. Los ojos de Dark Phoenix son completamente suaves. Dark Phoenix tomó la iniciativa de encontrarse con Sauron, el deseo en sus ojos no se podía ocultar en absoluto. Cuando Sauron quiso hablar, fue bloqueado. Sauron se quitó el traje de batalla y las manos de Dark Phoenix arañaron la espalda de Sauron. Fuerza Phoenix, reunida en los dedos de Dark Phoenix. Había una leve marca roja en la espalda de Sauron. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Pero hizo que Sauron sintiera un rastro de dolor. Los ojos de Sauron eran extremadamente brillantes. Solo la defectuosa fuerza Phoenix puede atravesar su defensa. Esto tiene algo que ver con Sauron, que solo está en la cima de Azu y tiene un cuerpo de acero de medio paso. Pero también demuestra cuán poderoso es este poder. Sauron quiere este poder. Y lo está consiguiendo ahora. La experiencia de Mystique demuestra que mientras Dark Phoenix sea derrotado, se puede eliminar. Haz loco. Extremadamente loco. La loca fuerza del Phoenix dejó rastros de sangre en el cuerpo de Sauron. Pero en un abrir y cerrar de ojos, fue reparado mediante una superautocuración. Y el distante Phoenix oscuro se rindió gradualmente a las tres patas del cuervo dorado. Una bola de luz brillante cayó del cuerpo de Dark Phoenix y automáticamente entró en el cuerpo de Sauron. Tesoro perdido. Sauron se emocionó aún más, tiranizando su cuerpo y aportando energía y fuerza física infinitas. Es como una máquina en perpetuo movimiento que nunca se detiene. De hecho, el cuerpo del mutante es mucho más fuerte que el de la gente común. Pero solo un poco más fuerte. Dark Phoenix gimió pidiendo piedad. Sauron la conquistó por completo. El suelo es la cama y las nubes son la colcha. Mientras absorbía la energía del sol, Sauron miró el grupo de luz arrojado por Dark Phoenix. A menos que sea una muerte, solo se eliminará una habilidad o habilidad. Pero si lo derrotas repetidamente, caerá repetidamente. Cuantas más veces lo derrotes, más habilidades y capacidades tendrá. Haz fuerza Phoenix, en despertar. La fuerza Phoenix proviene del universo original y nació al comienzo de todas las cosas. Es una existencia interminable, eterna y impermanente del caos. Es la encarnación de la vida y el poder espiritual, que simboliza la vida y emociones. 1. La fuerza del Phoenix tiene un fuerte poder espiritual y puede realizar todos los poderes psíquicos. 2. La manipulación de la materia ha alcanzado el nivel subatómico e incluso más fuerte. Actualmente, solo puede lograr la descomposición del material a nivel atómico y la reorganización del material a nivel molecular. 3. Otras habilidades requieren la fuerza del Phoenix con un mayor grado de despertar para desbloquearse. Sauron no pudo evitar mirar a su lado. El Phoenix oscuro cansado y dormido. La fuerza del Phoenix es de hecho el poder del universo original. La fuerza del Phoenix que acaba de despertar es tan poderosa. ¿Qué tan poderosa sería la fuerza del Phoenix si estuviera completamente despertando? Sauron miró a Dark Phoenix con ojos llenos de codicia. Dark Phoenix, no puedo morir. Sauron tiene que mantenerla viva, despertando constantemente la fuerza del Phoenix. Luego, lanzó una fuerza Phoenix aún más poderosa de Dark Phoenix. La mano de Sauron acariciaba suavemente la espalda de Dark Phoenix. Sistema, integra la fuerza Phoenix. Sauron solo sintió que una fuerza poderosa apareció de repente en su cuerpo. Este poder viajó a través de su cuerpo y finalmente se reunió en su cerebro. El supercerebro de Sauron está mal utilizado. Aunque le dio una capacidad de aprendizaje extremadamente poderosa y una sabiduría extraordinaria. Pero para ser honesto, con un cuerpo extremadamente poderoso, es obvio que puede vencerlo todo. ¿A quién se molestaría en pensar en ello? Sin embargo, el poderoso poder espiritual de la fuerza del Phoenix coincide perfectamente con el supercerebro de Sauron. Cuando el cerebro humano esté desarrollado al 100%, el cuerpo físico desaparecerá y el espíritu estará en todas partes. El supercerebro de Sauron está más desarrollado que el de la gente común. Sus células cerebrales son extremadamente poderosas y las señales nerviosas que libera son exponencialmente más fuertes que las de la gente común. La integración de la fuerza del Phoenix, que originalmente tenía un poderoso poder espiritual, se combinó con el cerebro de Sauron para producir el efecto de que uno más uno sea mayor que tres. Sauron, cierra los ojos. Detuvo su superaudición, su supervisión, etc., y todas sus percepciones originales. Tenía los ojos oscuros, pero veía todo claramente. Su poder espiritual se extiende en todas direcciones. Cada planta, cada árbol y toda clase de insectos, huevos y hongos se esconden en el suelo húmedo, vapor de agua en el cielo, el flujo del viento y varias señales de ondas electromagnéticas. El poder mental de Sauron se precipitó hacia el borde del espacio y desconectó suavemente un cable de un satélite. Japón, centro de inteligencia satelital de las fuerzas de autodefensa. Su majestad coronel. El satélite militar Matsumoto, uno que acabamos de lanzar simplemente no funcionó correctamente. Las imágenes capturadas por la cámara de reconocimiento no se pueden transmitir al suelo. Hirotomoto, que vestía uniforme militar, se enfureció cuando escuchó esto. Vaga. ¿Quién es responsable de la inspección de calidad de nuestro ejército? Gastamos cientos de miles de millones para desarrollar y lanzar satélites militares al cielo, pero ahora están ciegos. Todas estas personas deberían cometerse pucu. Al Sauron no sabía que fue una pequeña acción que tomó para verificar su habilidad. En Japón, provocó una importante investigación y una purga dentro del ejército. Sauron siente el corazón de Dark Phoenix. No se puede resistir en absoluto a la fuerza Phoenix del mismo origen. Satisfacer. ¿Cómo? Entusiasmado. Ávaro. Ansioso. Sauron arrancó un árbol antiguo que tenía cientos de años con su poder espiritual. Descomposición de materiales. Un gran árbol, en un abrir y cerrar de ojos, se descompuso en varios átomos que forman el gran árbol. Composición molecular. Los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno forman el agua. Inumerables átomos de carbono forman una bola de grafito. La estructura atómica de las esferas de grafito cambia de disposición. Aparece una gran cantidad de diamante y tiene facetas perfectas. El interior está impecable. En los ojos se refleja la luz más brillante. Cuando aparezcan diamantes como este, me temo que todos los diamantes del mundo perderán su valor. Había una pizca de desdén en los ojos de Sauron. Una vez más se ha modificado la estructura atómica del diamante de un valor sorprendente. Se convirtió en fibra de carbono y la fibra de carbono se tejió en la ropa. Un traje de batalla negro y ajustado, apilado a un lado. La ropa de Dark Phoenix estaba hecha pedazos. Ah, en Xavier School, el bullicio del pasado se restableció debido al regreso de todos. Los estudiantes que permanecieron en el refugio subterráneo durante toda la noche estaban exhaustos. Tan pronto como salió, estaba corriendo y siendo travieso. Charles, en su oficina, observó todo esto. Había una profunda tristeza en sus ojos. Dark Phoenix, que fue encarcelado por él, escapó y ganó la batalla con Jean por su personalidad. Según su comprensión de King, Dark Phoenix no puede matar su propia personalidad. Ella solo puede ser encarcelada. Pero lo que le preocupa es que Dark Phoenix haya sido encarcelado por él desde que nació. Ha estado en una prisión mental, ignorante del mundo exterior. Solo obedecerás tus deseos instintivos internos. Una sed voraz de violencia y lujuria. Sauron, espero que puedas traerla de vuelta. Carlos frunció el ceño. Sintió que dos mentes extremadamente poderosas se acercaban rápidamente. Charles llamó a Scott, Logan y Ororo. Cuando llegaron al patio, Sauron también llegó con el Phoenix Oscuro. Charles miró a Sauron con una profunda sorpresa en sus ojos. No hace mucho, Sauron solo confiaba en su propio campo de fuerza biológica para bloquear el poder espiritual del mundo exterior. Pero ahora, Charles sintió un poder espiritual extremadamente poderoso en Sauron. Ese poder no es más débil que él. Lo que lo hizo más increíble fue que el poder en realidad tenía la misma fuente que el poder de Dark Phoenix. Al Sauron, ¿qué pasó? ¿Cómo es que tienes el poder de Jhin? Por el momento, Dark Phoenix miraba a los demás con incomparable indiferencia. La mirada que miró a Charles estaba llena de ira e intenciones asesinas. Sin embargo, ella permaneció tranquilamente al lado de Sauron y abrazó su brazo con fuerza. Dark Phoenix fue completamente conquistada por Sauron. Apegado y de buen comportamiento, con avaricia y deseo manifiestos en sus ojos. A Scott y Logan les dolió profundamente. Kim. Cuando Scott vio regresar a Kim, pensó que Sauron ayudó a Kim a derrotar a Dark Phoenix. Pero la extraña mirada en sus ojos hizo que le doliera el corazón. Soy Scott. Scott, tratando de despertar al King sellado. Dark Phoenix miró a Scott con ojos enojados. El enorme poder psíquico invadió directamente el cerebro de Scott. Ah. Scott se sostuvo la cabeza y rodó de dolor. Sauron le dio unas palmaritas en la mano a Dark Phoenix y Dark Phoenix recuperó su poder espiritual. Su rostro estaba sobre el hombro de Sauron, frotando y frotando. Los puños de Logan estaban apretados con fuerza. Profesor, me sacrifiqué y llegué a un acuerdo con Dark Phoenix. Adella no destruirá la personalidad de Kim, pero tampoco renunciará al dominio de su cuerpo. Creo que deberíamos dejar que Dark Phoenix se quede aquí primero y guiarlo lentamente. Esfuérzate por hacer que Dark Phoenix y Kim acepten su otro yo. Sauron habló secamente. Carlos, suspirando, dijo. Tal vez estoy realmente equivocado. Simplemente haz lo que dices sobre este asunto. Dado que Dark Phoenix posee la fuerza del Fénix, ni siquiera el propio Charles está seguro de la victoria. En el corazón de Charles había otro deseo. Si Jim puede integrarse con Dark Phoenix, despertará toda la fuerza de Phoenix. Entonces podrá estar tranquilo y dejarle la academia a Kim. La llevaré a su habitación. Dijo Sauron. Como profesor, Kim es bastante estricto. Muchos estudiantes le tienen miedo. Sin embargo, cuando vieron a Kim Severa, en ese momento ella era como un gatito, aferrándose a Sauron. Los ojos de todos se abrieron como platos. Piro Juan. Soy el jefe. Eres digno de ser mi jefe. Eres tan increíble. Juan, lleno de adoración. Bobby el hombre de hielo. No. Ya es travieso y brillante, ¿por qué querría robarle a la mujer de Scott? La ira de Bobby más 999. Coloso. El Kim actual no es el maestro Kim. Hay una segunda personalidad malvada en su cuerpo. El maestro Kim actual está controlado por la segunda personalidad. Fue Sauron quien se sacrificó para que la malvada personalidad de Kim no anduviera haciendo cosas malas. Colossus sabe mucho porque es miembro del equipo de reserva de X-Men. Bobby, Sauron es genial, es nuestro modelo a seguir. No puedes malinterpretarlo. Lo que está mal es la personalidad malvada del maestro Kim, no Sauron. La ira de Bobby más 99, 99, 99. Sauron lleva a Dark Phoenix a su habitación. Dark Phoenix echó un vistazo, agitó la mano y la foto de Kim y Scott se descompuso desde el nivel atómico. La puerta se cerró de golpe. Sacó a Solan y entró al baño. La codicia y el deseo de Dark Phoenix son ilimitados. A excepción de Sauron, realmente no hay nadie que pueda satisfacer a Dark Phoenix. Si los deseos de Dark Phoenix no se satisfacen, buscará satisfacción a través de la violencia. Sauron dijo que se estaba sacrificando, y tenía razón. Cae una fuerza Fénix con un mayor grado de despertar y Sauron se integra. Mi fuerza Fénix es más poderosa, pero otras habilidades no están desbloqueadas. Parece que queda un largo camino por recorrer para obtener una fuerza Fénix completa. Sauron está lleno de motivación. Dark Phoenix posee a Sauron. Esto hace infelices a Twinkle, Rugrat y Shadowcat. Cada vez que se acercan, Dark Phoenix es como una leona cuidando a su presa. Emitirles una advertencia. No puedo vencerlo una y otra vez. Ni siquiera puedes agarrarlo. Sauron comenzó a vivir una vida feliz y placentera. Tuvo novia en su vida anterior, pero ella era sólo una chica de mediana era. Muy inferior a la belleza pelirroja Dark Phoenix. Lo he estado reteniendo durante 18 años, disfrutémoslo lo suficiente primero y luego hablemos de ello. La universidad también recuperó su rara calma. Charles hizo una severa protesta al presidente. El coronel William asumió la culpa. Ser metido en la cárcel. En la academia actual, nadie quiere ofender fácilmente. Miedo de ofender a Charles o Sauron. Uno con el poder psíquico más poderoso. Uno con defensa y ataque invencibles. Pero detrás de la calma, hay una corriente subterránea. El general Ross, regresó a su base militar. El poder de Sauron le hizo darse cuenta de que depender de los aviones y cañones del ejército ya no era suficiente para lidiar con esas superpotencias con superhabilidades de alto nivel. El proyecto de restauración de Súper Serum se ha convertido en una carta utilizada por el general Ross para lidiar con mutantes u otras superpotencias. Es posible que un solo supersoldado no pueda derrotarlo. Pero cien, mile. Se invierten enormes recursos en el proyecto. Bruce Banner, responsable de la investigación del proyecto, está contento. Por el momento, todavía era el joven talentoso y extravagante. Trabajó con la hija del general Ross, Betty Ross, y eran pareja. Debido al asesinato de Hydra, el profesor Erskine, quien inventó el super Serum, murió, pero los datos de su investigación no quedaron atrás. Ya sea el ejército de Estados Unidos o SHIELD, su investigación sobre la recuperación del supersuero se basa en las muestras de sangre dejadas por el Capitán América. El proyecto liderado por el general Ross cree que la clave del super Serum son los rayos gamma. Los rayos de vida utilizados por el Capitán América para fortalecerse en ese momento eran los rayos gamma. Pero todos los experimentos fracasaron. Antes de un experimento, el asistente experimental Harper estaba realizando pruebas de rutina. Pronto descubrió el problema. Aquí hay un cortocircuito en los cables. Será mejor que entres y eches un vistazo. Dijo Harper mientras inspeccionaba el instrumento de rayos gamma. No sabía que el padre de Banner había manipulado el instrumento de rayos gamma. Cuando Banner entró al laboratorio, la placa de circuito repentinamente sufrió un cortocircuito y aparecieron chispas. También se activó el instrumento de rayos gamma. El bondadoso Dr. Banner usó su cuerpo para bloquear los rayos gamma de alta intensidad que podrían matar a cualquier ser vivo. Se activó la habilidad oculta del viejo Banner en los genes de su hijo. Bruce sabía todo lo que había hecho el viejo Banner y, enojado, se transformó en Hulk. Todo el laboratorio casi fue destruido a manos de Hulk, quien perdió la cabeza. Como responsable real de todo el proyecto, Ross no actuó como lo hizo en la trama original. Cazó a su futuro yerno como si fuera un monstruo. Quiere descifrar el secreto de su transformación y crear un ejército de Hulk. Bruce, necesito hablar contigo. El general Ross invitó a Banner a ir a la casa de sus padres. El tío Ross, Betty y yo realmente nos amamos. Banner también pensó que el general Ross se oponía a su historia de amor con Betty. El general Ross sacó el pase del laboratorio de Banner. Esto es lo que dejaste anoche en el laboratorio. Lo sé, ese gigante verde eres tú. Los ojos del general Ross estaban llenos de emoción. Ni siquiera el Capitán América puede hacer un gran agujero en el engrosado muro de hormigón armado. El Capitán América es sólo una persona con habilidades extremas, pero el monstruo verde de anoche ya tiene habilidades inhumanas. Bruce lo negó inconscientemente. General Ross, soy una persona común y corriente. Anoche no fui al laboratorio. Ah, es posible que me haya perdido este pase antes. El general Ross no creyó ni una palabra. Bruce, no quiero capturarte para estudiarlo. En nombre de los militares, los invito formalmente a unirse. Estableceré un equipo de respuesta especial para usted. Para tratar con aquellos que tienen superhabilidades pero son enemigos del país. El general Ross lo dijo con mucha sinceridad. Bruce quedó atónito. Esto fue algo que nunca esperó. Bruce, una vez que te unas, no serás atacado por los militares si te transformas en la forma de gigante verde. Los militares te protegerán. Evitarán que otras fuerzas te persigan. Incluso te convertirás en un superhéroe. Igual que Steve Rogers. El corazón de Bruce latía con fuerza. Siendo un superhéroe como el Capitán América, un hombre, no puedo negarme. Es más, se lo dijo su razón. Cooperar con los militares es diez mil veces mejor que esconderse y deambular. En particular, Bruce centró su atención en su novia, Betty Ross. Si se negaba a rechazar a los militares, podría estar en camino al exilio. Entonces Betty tiene miedo de convertirse en la novia de otra persona. Bruce finalmente aceptó la invitación del general Ross. Acepta unirte al ejército y convertirte en su superarma. El general Ross sonrió con satisfacción. Se convirtió en el primer general del ejército en dominar superpoderes. Esto le da un estatus más alto en el edificio Wuxiao. Tenga más voz. General Ross, muy emocionado. Preséntete en el edificio Wuxiao, convoca a muchos científicos y moviliza a algunos mutantes en el ejército. Al igual que Wolverine, en realidad hay algunos mutantes entre el ejército estadounidense. Sin embargo, estos mutantes son en su mayoría del lado físico. O son fuertes, o tienen cierta capacidad de autocuración, o tienen habilidades de detección como la invisibilidad o el telescopio. No hay ninguno en el lado espiritual o en el lado energético. Por lo tanto, estos mutantes pueden convertirse en élites, pero no atraerán especial atención. General Ross, prepárese para reunir a estas personas para formar un equipo especial. Conviértete en miembro del equipo de Banner. Es un asistente, pero también una especie de vigilancia. Las acciones de los militares fueron muy rápidas. Para probar y controlar, Hulk se transformó después de la ira. General Ross, no se atreva a estar en Estados Unidos. Una vez que Hulk pierde el control, no puede asumir la responsabilidad. Y el mejor lugar para probarlo es el país de Irak, al que Estados Unidos acaba de declarar la guerra. AK para Estados Unidos, lo es para personas en muchos lugares del mundo. Todos creyeron lo que dijo el presidente Estados Unidos. Irak tiene armas de destrucción masiva y brinda asistencia a organizaciones terroristas. Bruce Banner, en ese momento era muy joven, aún no tenía 30 años. Naturalmente, creí esta afirmación. No dudó en dejarlo o ir al campo de batalla. Solo acepta. Apenas unos días después, con el apoyo de los militares. Noticias sobre Hulk destruyendo una base militar en Irak y destruyendo un lote de armas de destrucción masiva. En el país de Estados Unidos, está en llamas. Sauron disfruta y está obsesionado con su Fénix Oscuro todos los días estos días. La trama de X-Men 3 aún no ha comenzado. Estaba prestando atención a las noticias sobre Hulk. Pero durante mucho tiempo no hubo noticias sobre la batalla entre el gigante verde y los militares. La superaudiencia de Sauron aún no ha envuelto a toda América. No lo sé, General Ross, porque vi su poder. En cambio, se reclutó a Hulk, que se suponía que sería cazado por él. Naturalmente, no pudo oír nada sobre el otro lado de Blue Star. Sauron está tomando el sol y absorbiendo la energía de la estrella fija. Dark Phoenix era como un gatito perezoso, acostado sobre su pecho. Pirollón, Rockfall y varios otros mutantes mayores que reconocieron a Sauron como su jefe se acercaron. ¿Qué pasa contigo? Normalmente nadie lo molestaría en este momento. Había emoción y entusiasmo en el rostro de John. Jefe, ¿ha visto las noticias? Sauron sacudió la cabeza y dijo, ¿qué ocurre? Juan dijo emocionado. Jefe, en el campo de batalla de Irak, los militares enviaron al superhéroe Hulk 1. Hulk destruyó fácilmente una base militar del ejército iraquí y destruyó las armas de destrucción masiva escondidas allí. Ahora todo el país conoce al superhéroe Hulk. Jefe, si vamos a Irak, ¿nos convertiremos también en superhéroes? X-Men es un equipo de superhéroes, pero no es bien aceptado por el público. Los décimo men son generalmente mutantes que detienen a los malhechores. Para la gente común, todo es perro come perro, y luego ellos, la gente común, no tienen suerte. Sauron frunció el ceño cuando escuchó esto. Hulk realmente fue al campo de batalla en Irak y se convirtió en el superhéroe militar. Esto simplemente destruyó la línea temporal de Hulk. La administración de variación de horario no tiene control sobre esto. Al antiguo no le importa. A Sauron no le gustó la sensación de que la trama había cambiado por completo. Para evitar que Dark Phoenix causara problemas y cambiara la trama, se sacrificó. Ser explotado por Dark Phoenix todos los días. El ejército estadounidense va a causar problemas si es una tontería. ¿Qué clase de superhéroe crees que eres cuando invades el país de otra persona? Sauron miró a Jon y dijo. Si no tienes nada que hacer, debes ejercitar tu habilidad. Como bombero, no puedes hacer tu propio fuego. En menos de dos años, Bobby te superará por completo. Jon y Bobby siguen peleando. Al escuchar a Sauron decir esto, su espíritu de lucha se despertó. Entiendo, jefe, trabajaré duro para mejorar mis habilidades. Sauron todavía valora a su primer hermano pequeño. Siempre que puedas transformarte en el elemento fuego, comprenderás lo débil que eres ahora. Antes de hacer ejercicio, busca a tu profesor de química y aprende qué es el fuego. Jon se fue respetuosamente. Sauron acarició el cabello rojo de Dark Phoenix, pensó por un momento y decidió que no podía permitir que los militares perdieran el tiempo. Es sólo que la línea temporal de Hulk ha cambiado, por lo que el problema no es tan grande. Pero temo una reacción en cadena que trastoque por completo la línea de tiempo de todo el universo. Debido a su familiaridad con la trama, Sauron puede eliminar habilidades y habilidades de superhéroes y supervillanos paso a paso. Intégrate en tu propio cuerpo y completa un nivel superior de evolución. El cuerpo de Sauron desapareció instantáneamente. Con la teletransportación bendecida por la teletransportación, puedes teletransportarte a donde quieras. Sauron desapareció repentinamente y Dark Phoenix se despertó de su sueño. Hizo un puchero, su rostro lleno de emociones. Sin embargo, ella no hizo ningún ruido, sino que cerró los ojos. Continúe usando la telepatía para percibir la memoria del maestro Hekin. Llena los vacíos de tu pasado. En el país de Irak, Sauron apareció en un desierto. Su superaudiencia cubre casi todo el país de Irak. El Gen X se transmite a todas las razas de Blue Star. También hay mutantes en Irak, pero son mucho más raros. Casi el 90% de todos los mutantes son mutantes de nivel 1 y nivel 2. Las superhabilidades de estos mutantes son muy débiles. De hecho, un número considerable a dos mutantes no tienen ninguna superhabilidad, sino que solo tienen ciertas partes u órganos de sus cuerpos que han mutado. Por eso muchos mutantes, a los ojos de la gente corriente, son monstruos. Sauron está encerrado y todos los mutantes en Irak tienen superhabilidades despiertas. Hay decenas de miles. Pero la mayoría de ellos son mutantes de primer y segundo nivel. Sauron encerrado, un mutante. Polvo. Soraya Kadir. Ella es una chica de Afganistán. Debido a la invasión estadounidense de Afganistán, el orden nacional ya no existe. Los traficantes la atacaron debido a su hermosa apariencia. En el proceso de resistir el secuestro, instintivamente desató su superhabilidad. Se convirtió en una tormenta de arena y mató a todos los traficantes. Su habilidad es transformarse en una tormenta de arena destructiva mientras mantiene el control de su forma de arena. En el caótico país de A, no solo se enfrentó a la persecución de gángsteres, sino que también fue atacada por algunos mercenarios. Captúrala y véndela a algunos laboratorios que investigan mutantes. Shachem huyó del país ahí y entró en Irak. Desde aquí, quería encontrar una manera de colarse a Estados Unidos u otros países seguros. Inesperadamente, Estados Unidos declaró la guerra a Irak. Quedó atrapada nuevamente en Irak. Un pueblo en ruinas en Irak. Aquí acababa de ser bombardeado por el ejército estadounidense. Ya no hay habitación humana. Shachem confía en su capacidad para escapar del bombardeo y se esconde aquí. Buscó comida en la habitación desierta. ¿Quieres salir de aquí? El sonido que de repente le vino a la mente hizo que Shachem se pusiera a sudar. Se dio vuelta de repente y vio a un apuesto hombre oriental. ¿Quién eres? Miró atentamente a Sauron, lista para activar su habilidad en cualquier momento. El rostro de Sauron se llenó de una sonrisa alegre. Somos todos la misma gente. Sauron hizo un movimiento casual y la comida que Shachem acababa de encontrar flotó. La vigilancia en los ojos de Shachem disminuyó un poco. ¿Qué quieres de mí? Sauron originalmente planeó ver si había mutantes poderosos en Irak. Dejemos que el mutante iraquí cause algunos problemas al ejército estadounidense. Sin embargo, se encontró arena y polvo. Para el propio equipo y sus subordinados, cuanto más, mejor. Todavía hay muy poca gente en la escuela de Javier. Charles recluta estudiantes que sean muy capaces. Por ejemplo, Iseman Bobby, un mutante de nivel 5. O la habilidad es muy peligrosa, como Burning Man John o Kiklops Scott. O eso, debido a Ability Awakening, ser tratado como un monstruo o ser excluido de la familia. Solo en Estados Unidos hay cientos de miles de mutantes. Hay decenas de miles de mutantes menores de edad. La academia no cabe en él. Aunque Shachem usa un velo, desde la perspectiva de Sauron, no se pueden ocultar secretos. Shachem es una chica hermosa con una gran figura. Mi nombre es Soren Lee y soy un estudiante graduado de la Escuela Javier para Jóvenes Superdotados. La Escuela de Javier para Jóvenes Superdotados es una escuela abierta por el profesor décimo específicamente para mutantes. Cuando me gradúe, formaré mi propio equipo de superhéroes. Estoy aquí para invitarte a unirte. Sígueme y ya no tendrás que esconderte más y no tendrás que preocuparte por tu propia seguridad. No solo podrás vivir una vida estable, sino que también podrás convertirte en un superhéroe que todos aman. Sauron extendió generosamente la invitación. Los ojos de Shachem se iluminaron, lo que dijo Sauron fue lo que ella había soñado. Entonces, ¿cómo se llama tu equipo de superhéroes? Preguntó Shachem. Sauron se tocó la suave barbilla. ¿Qué opinas del Super 7? Bueno, soy el líder de los Super 7, Superman Sauron. Shachem asintió y dijo. Si no me mintieras, estaría dispuesto a unirme a tu equipo. Sauron asintió con satisfacción. Si John no podía transformarse en el elemento fuego, solo podía ser un subordinado. La habilidad de Sandus radica en ataques grupales a gran escala. Si cubre toda la ciudad de Nueva York con una tormenta de arena. Déjame preguntarte quién puede derrotarla. Pero antes de unirnos, hay una pequeña prueba. ¿Te atreves a enfrentarte a Hulk y decirle la verdad sobre la invasión estadounidense? Sauron preguntó seriamente. ¿Had no eres de Estados Unidos? ¿Por qué debería decirle esto al superhéroe militar estadounidense? La mente de Shachem estaba llena de confusión. Sauron se burló. Mírame a la cara, soy un oriental puro. Aunque crecí en Estados Unidos, no soy un lacayo del capital ni de los políticos estadounidenses. Debes recordar que, como miembro de los Super 7, no debes limitar tu mirada a un país determinado. Lo que queremos hacer es ser un superhéroe para toda la humanidad. La guerra de Estados Unidos contra Afganistán e Irak es injusta. Están saqueando recursos para su propia satisfacción. Somos justos. Debemos revelar la verdad. Hulk fue engañado. Le dejamos saber la verdad. La familia más poderosa del mundo. Las palabras de Sauron causaron una gran conmoción en el corazón de Shachem. No pudo evitar pensar en su propio país, un país. Al principio, su vida era muy estable. Aunque no era rica, tenía una hermosa familia. Pero todo quedó destrozado con la invasión estadounidense. Una expresión de determinación apareció en el rostro de Shachem. Definitivamente completaré la prueba. Sauron está muy satisfecho con esta nueva hermana pequeña. Ven, sujeta mi cintura, te llevaré a completar la prueba. Sauron abrió las manos y dijo con calma. Bajo el velo de arena, su rostro inmediatamente se puso rojo. Esos traficantes querían quitarle el velo y ella estalló por completo. Según su creencia, solo su marido puede quitarle el velo. Ni siquiera puedo mostrar mi cara y mucho menos darme un abrazo. Sin embargo, Shachem apretó los dientes, se acercó y abrazó la cintura de Sauron. Sauron casualmente puso su mano en la cintura de Shachem. El cuerpo de Shachem fue sacudido y estuvo a punto de resistir. Fup. Sauron la tomó y se elevó hacia el cielo. Shachem inconscientemente abrazó con fuerza la cintura de Sauron y se olvidó por completo de la mano de Sauron en su cintura. Hulk y Baner son como Jhin y Dark Phoenix. Completamente dos personalidades. Baner estuvo expuesto a altas concentraciones de rayos gamma durante tres meses antes de que su personalidad principal pudiera integrarse con Hulk. Pero las secuelas también son evidentes. El Dr. Baner, que originalmente era muy confiable, se ha vuelto menos confiable en lo que respecta a la ciencia. Baner no conoce todos los recuerdos del estado de Hulk. El general Ross se aprovechó de esto. Después de que Hulk destruya una base militar, colocará armas de destrucción masiva en estas bases. Después de la detonación, deje que los periodistas tomen fotografías de los restos. Esto confirma la justicia de la guerra de Estados Unidos contra Irak. Después de despertar, Baner vio la evidencia y sintió que estaba del lado de la justicia. Un pequeño pueblo ocupado por el ejército estadounidense. Baner se quedó en la habitación arreglada por los militares. Aquí hay una red externa y puede hacer videollamadas con Betty. Ven aquí. De repente, Baner recordó una voz en su mente. ¡Oms! Baner se dio vuelta, solo para descubrir que era el único en la habitación. Pensó que estaba alucinando. Pero pronto, la voz volvió a mi mente. Ven aquí. ¿Quieres saber la verdad? Fuiste engañado. Baner comprendió de inmediato que se trataba de una persona con capacidad de telepatía que quería verlo. Dependiendo de su estado de Hulk, es casi invencible. Solo quería ver quién quería verlo. Baner siguió la guía de la voz en su cabeza y llegó a un bar. La mayoría de la gente aquí son lugareños barbudos. La mirada que miró era extraña. Baner no tenía miedo. Siguió el sonido y caminó hasta la esquina, frente a una chica sentada de espaldas a la puerta. ¿Me estás buscando? Baner se acercó y preguntó directamente. Dos mutantes que estaban protegiendo, monitoreando, en secreto a Baner también entraron y al azar encontraron un asiento cercano para sentarse. Shachen asintió y dijo. Bruce Baner, estoy aquí para revelarte la verdad. Baner frunció el ceño y dijo. ¿Qué verdad? Los ojos de Shachen estaban llenos de seriedad. Bruce Baner, no existen las llamadas armas de destrucción masiva en Irak. Armas químicas. Dijo Shachen. Baner se burló. ¿Cómo es posible? Vi los restos de esas armas con mis propios ojos. Shachen preguntó en cambio. ¿Como Hulk que irrumpió en la base militar, has visto esas armas intactas? Baner quedó atónito por un momento y dijo. Mis recuerdos con Hulk no son los mismos. Pero si no destruí esas armas, ¿de dónde vinieron esos restos? Cuanto más inteligentes son las personas, más se apegan a sus propias percepciones. Shachen dijo. Renuncias a tu resistencia interior y puedo dejarte ver los recuerdos de Hulk. Sabrás cuál es la verdad. Baner miró a la niña frente a él y decidió creerlo. Está bien. No me resistiré. Baner cerró los ojos. Shachen suspendió su mano sobre la cabeza de Baner. Vierte el poder de la mente que Sauron le prestó en el cerebro de Baner. Se abrió temporalmente un pasaje que conecta de dos personalidades. Baner vio la memoria de Hulk y Hulk también vio la memoria de Baner. La ira de haber sido engañado surgió en el corazón de Baner. Haz rugido. El enojado Baner no pudo controlar su transformación en absoluto. Green Hulk, rugiendo de ira. Aplastándola con ambas manos, la mesa se hizo ángicos. La arena instantáneamente se convirtió en una tormenta de arena, rompiendo el cristal y alejándose de aquí. Shet. El soldado mutante responsable de proteger y monitorear a Baner quedó paralizado en un instante. Dieron un paso adelante y trataron de apaciguarlos, pero Hulk los abofeteó. Si Sauron no actúa, ¿quién podrá resistirse al explosivo Hulk? En un abrir y cerrar de ojos, Estebar estaba en ruinas. Hulk salió corriendo a la calle y los lugareños gritaron horrorizados cuando lo vieron. La base militar está en la ciudad. Ocupan muchos edificios y sirve como campamentos militares. Recibieron el mensaje tan pronto como Hulk estalló. Falso. ¿Qué está pasando? El general Ross gritó enojado a sus hombres. General, no lo sabemos. Pensé que el doctor Baner acababa de salir a caminar, así que envié dos soldados mutantes para protegerlo. Solo sé que el doctor Baner conoció a una mujer con el rostro cubierto en un bar, y luego se transformó. Hombres, retornos rápidos. El general Ross era muy consciente de que algo andaba mal. Alguien está apuntando a Hulk. Vigila a Hulk y déjalo desahogarse mientras no venga a la base. Ad cuando termine de desahogarse, naturalmente volverá a Baner. El general Ross sintió que esto no era gran cosa. Realmente no sabía la gravedad de este asunto. General, Hulk viene hacia la base. Baner vio la memoria de Hulk y Hulk también vio la memoria de Baner. El pensamiento de Hulk es más simple. Mentirle a Baner es mentirle a Hulk. Hulk está muy enojado. Shit. El general Ross se sorprendió. Conoce demasiado bien el poder de Hulk. Dispara gases lacrimógenos para ahuyentar a Hulk. Siguiendo la orden del general Ross, se dispararon granadas de gas lacrimógeno en dirección al avance de Hulk. Hulk entró corriendo en medio del humo acre. El gas lacrimógeno no puede dañar a Hulk en absoluto, pero también hace que Hulk sienta el dolor de los ojos y la nariz irritados. Rugido. Dejó escapar un rugido enojado y pisoteó con fuerza el suelo con ambos pies. Todo el cuerpo despega. Al menos decenas de metros de altura. Salga del alcance de los gases lacrimógenos. Auge. Aterrizó a un kilómetro de distancia, muy cerca de la base militar. Tiroteo. Guardias en la base militar, disparen directamente. La ametralladora antiaérea de 12,7 milímetros dispara directamente a Hulk que se apresura. A de estas balas, que podrían destrozar la capa exterior de un avión de combate, solo dejaron abolladuras superficiales en el cuerpo de Hulk. No puede romper las defensas de la piel en absoluto. Misiles individuales. Cohetes antitanque. Nada puede detener la figura de Hulk. Hulk destrozó instantáneamente la puerta de acero. Inumerables soldados abrieron fuego contra Hulk desde todas direcciones. Hulk, sin embargo, dejó que las balas cayesen sobre él. Ross. Hulk gritó al cielo, gritando el nombre del general Ross. El general Ross comprendió instantáneamente que Hulk vendría por él. No pudo entenderlo. Vaner estaba bien cuando salió. ¿Por qué volvió y quiso matarlo? Escuadrón de helicópteros suricata desplegado. Ross dio la orden. Dio media vuelta y subió al helicóptero. Hulk vio a Ross en el helicóptero, saltó enojado y lo persiguió. Ross llevó a Hulk al desierto a las afueras de la ciudad. La primera batalla de Hulk con los militares fue en el desierto. La diferencia es que en la obra original, está en el desierto de América. Pero ahora estamos en el desierto de Irak. La ubicación no es importante, lo importante es que la trama desviada vuelva a la normalidad. En lo alto del cielo, Sauron sostuvo la cintura de Shachen y miró la batalla en el suelo. Ad ya sean misiles cobra o misiles Eiffire. En manos de Hulk, es como una gran paleta. Abrió la boca para morder la parte de la munición y la escupió al helicóptero, lo que provocó que el helicóptero explotara. El principal tanque de batalla de Estados Unidos no es más que un juguete en sus manos. Hulk mató aviones y tanques. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el general Ross movilizó a otros nuevos. Pero Hulk, incansable. Mientras haya ira en su corazón, estará lleno de poder. Esta farsa debe terminar. Es hora de que regrese a China y se enfrente a su padre. Sauron dijo a la ligera. Un poder psíquico se vertió directamente en el corazón de Hulk. La figura de Betty apareció, lo que provocó que la ira en el corazón de Hulk se disipara rápidamente. Transformación liberada. Sauron, plantó una pequeña pista en el corazón del general Ross. Que se lleve a Vaner de regreso a China. Sauron tomó Sandrust y se teletransportó directamente. Regresó a la escuela de Javier. El padre de Bruce Vaner, David Vaner. Un tipo ambicioso, vio con sus propios ojos que su hijo se transformaba en Hulk frente a él. Emocionado por dentro, ya había imitado el proceso de Bruce y se había expuesto a los rayos gamma. Pero en lugar de convertirse en Hulk, se convirtió en el hombre absorbente. Sauron, algunas reflexiones sobre la capacidad de absorber personas. A tan pronto como apareció Sauron, el poder espiritual de Dark Phoenix rodeó a Sauron. El profundo apego revela la vigilancia de su oponente Shachen. Pronto, Dark Phoenix corrió frente a Sauron. Mirando a Shachen, como si le pidiera una explicación a Sauron. Dark Phoenix, que fue completamente conquistado, se parece cada vez más a una persona normal. Sauron extendió la mano, puso su mano sobre la cabeza de Dark Phoenix y le frotó el cabello rojo. Dark Phoenix entrecerró los ojos como un gatito. Ella es Shachen, el miembro del equipo que recluté. Dark Phoenix asintió obedientemente y retiró su vigilancia y hostilidad hacia Shachen. Estiró su lengüeta rosada y lamió el dedo de Sauron. Es decir, es hora de compensarla. Sauron sonrió con complicidad. Poder psíquico, llama a John. Ella es Shachen, el miembro del equipo que recluté. Llévala para que se familiarice con el entorno y pídale a Hororo que le arregle una habitación. Después de que Sauron terminó de hablar, abrazó a Dark Phoenix y se teletransportó a la habitación de King. Un gatito goloso necesita una buena alimentación para comportarse bien. John miró a Shachen con curiosidad, solo para ver que Shachen dejaba escapar un repentino suspiro de alivio. ¿Qué sucede contigo? Ad preguntó John con curiosidad. ¿Esa mujer es la novia del capitán? Da tanto miedo. Siento la amenaza de muerte. Shachen no pudo evitar decir. Al escuchar esto, John explicó. Este asunto es muy complicado. Ella es nuestra maestra King, pero su cuerpo ahora está controlado por la segunda personalidad. Su segunda personalidad es tan aterradora. Ni siquiera Charles está seguro de poder controlarla. Fue el jefe Sauron quien sacrificó su propio cuerpo para evitar que ella saliera y causara problemas. Cuando John explicó, sus ojos se llenaron de admiración. Al principio, todos los chicos de la universidad pensaron. ¿Es esto un sacrificio? Esta no es una gran ventaja. King es una belleza superior. Sin embargo, después de unos días, ya no se sentían así. Al contrario, admiro a Sauron como el más poderoso entre ellos. Incluso en este aspecto, se le llama invencible. Efectivamente, te estás sacrificando. John quedó repentinamente atónito y preguntó rápidamente. ¿Qué acabas de decir? ¿Capitán? ¿El jefe Sauron sucedió al señor Scott y se convirtió en el nuevo capitán de los X-Men? A Chachen sacudió la cabeza y dijo. El capitán dijo que formará su propio equipo de superhéroes llamado Super Seven. Me reclute para unirme. ¿No lo sabes? El alma de John sufrió un duro golpe. Jefe Sauron, obviamente soy su primer peón, ¿de acuerdo? Debe ser el jefe quien piensa que mi habilidad no es lo suficientemente fuerte. Debo hacer mucho ejercicio y transformarme en el elemento fuego lo antes posible. John se animó en su corazón. Como primer subordinado del jefe, sería una pena que no pudiera formar parte del equipo de superhéroes del jefe. ¿Cómo progresar? El general Ross trajo a Banner de regreso a Estados Unidos. El padre de Banner, David Banner, es la fuente de los genes especiales en el cuerpo de Banner. Pero David nunca encontró la manera y la llevó toda una vida a integrar el gen especial en sus genes y desempeñar su papel. La aparición de Hulk le permitió ver la luz. Replicó el proceso de Bruce y se convirtió en un absorbente. Es capaz de absorber la energía que lo rodea e integrarla con la materia en contacto. Le contó todo a Betty y lo pillaron a propósito. Betty le rogó a su padre que dejara que David y Bruce tuvieran una última conversación. Las conversaciones se llevan a cabo en instrumentos especiales. Ad si hay algún movimiento anormal entre los dos, el cable se energizará y luego la máquina liberará un arco aterrador. Mátalos a ambos. Pero todo esto es una conspiración de David. Anhela la habilidad de su hijo, quiere absorber el poder de Hulk y completar su evolución final. Abrió con un mordisco la cubierta de goma del cable y el general Ross activó el cable sin dudarlo. Pero David absorbió locamente la aterradora corriente eléctrica de alto voltaje en el cable. Su cuerpo es cada vez más grande. Después de absorber toda la electricidad, su cuerpo parecía estar hecho de pura electricidad y su cuerpo era más alto que Hulk. Exogrando una luz deslumbrante. Zub. Absorbe la energía del cuerpo humano y eleva el estandarte transformado al cielo. Los relámpagos destellan, y en este destello, se puede ver a Hulk atacando continuamente. Sauron apartó el brazo de Dark Phoenix de su cuerpo. La super clarividencia y la supervisión de futuro me permitieron ver esta batalla a cientos de kilómetros de distancia en el cielo. Sauron se puso su traje de batalla y desapareció instantáneamente en la habitación. En lugar de absorber la capacidad de las personas, lo que valora es la capacidad de integrar los materiales en contacto. La absorción de energía, la capacidad de absorber personas, es comparable a la fuerza completa del Fénix. Sauron quería probar qué pasaría si usar a la capacidad de integrate para contactar la materia y el sol artificial. No ha pasado mucho tiempo desde que nació el Dr. Toppus. Lago de Pera. Hulk y Absorbing Man se estrellaron en la orilla. Hulk se agarró el abdomen y subió. Durante esta batalla, su cuerpo fue quemado por la aterradora corriente eléctrica. Sin embargo, con la super habilidad de autocuración, la reparación ya ha comenzado. La corriente eléctrica absorbida por el absorbente está casi agotada. Comenzó a integrar las rocas al contacto y se convirtió en un gigante de roca. Hulk saltó de repente, pero el absorvedor lo bloqueó con una piedra. Luchan juntos de nuevo. En una base militar a más de 10 kilómetros de distancia. General, lo hemos encontrado en el lago Lisi. Etcétera. El satélite capturó a otra persona. Pronto, las fotografías de satélite se exhibieron frente al General Ross. Esto es. El General Ross quedó atónito. Capa roja, traje de batalla negro y una gran S en el pecho. Aunque el rostro estaba un poco borroso, lo reconoció de un vistazo. Sorenle. General Ross, con los ojos muy abiertos. Superhombre. La persona que controlaba la computadora exclamó. El General Ross, naturalmente, conoce a Superman. Mirando a Sauron en la foto de satélite. Vuelo, visión de calor, superdefensa, campo de fuerza biológico, está despertando. ¿Una superhabilidad similar a Superman? ¿O Krypton no es ficticio, Sauron es kryptoniano? El General Ross pensó mucho en un momento. Si Sauron es realmente kryptoniano, ¿hay una nave espacial kryptoniana escondida en la estrella azul? Notifique al equipo de bombas gamma, lanzamiento. Las bombas gamma fueron fabricadas por el General Ross específicamente para Hulk. Él cree que la bomba gamma que puede matar a Hulk también puede matar a Sauron. Si Sauron es un mutante o un kryptoniano se sabrá una vez que tengamos su cuerpo. Los ojos del General Ross estaban llenos de emoción y deseo. Se lanzó una bomba gamma desde una base militar. Hulk integrará el absorbente con la roca y lo arrojará hacia el lago. Sauron apareció de repente. Flotó en el lago y atrapó la roca que pesaba cientos de toneladas con una mano. La repentina aparición de Sauron sorprendió a Hulk y al hombre absorbente. Rugido. Hulk pensó que Sauron era un compañero absorbente, así que saltó y golpeó a Sauron. Visión de calor escarlata que derriba a Hulk. Hulk cayó al suelo y su pecho quedó cubierto de carne y sangre carbonizadas. Bajo la superautocuración, comenzó a sanar. La visión de calor de Sauron esta vez se basó principalmente en el impacto. Hulk está relacionado con muchas tramas posteriores, ¿cómo puede morir? Cuando el absorbente vio esta escena, sus ojos se llenaron de luz. Ja ja ja. Otro entregado a mi puerta. Lo que menos teme es la superabilidad en el lado energético. El absorvedor se liberó de la integración con la roca, extendió una gran cantidad de manos y agarró el cuerpo de Sauron. Quiere absorber la energía de Sauron. Pero al segundo siguiente, sus ojos se llenaron de sorpresa. Imposible. ¿Por qué siento claramente que tu cuerpo contiene enormes cantidades de energía, pero no puedo absorberla? No. Esto es absolutamente imposible. Sauron se burló. Ni siquiera Rugrats puede absorber su fuerza vital y su habilidad. ¿Eres digno de absorber gente? Técnica de respiración solar. Si no puedes lograr un control perfecto de la energía. ¿Sigue siendo digno de llamarse método de respiración? Sauron, levanta la mano y golpea. Auge. Enormes cantidades de roca, destrozadas en innumerables pedazos, volando por todas partes. En cuanto a absorber gente, también perdieron muchas rocas. El cuerpo se volvió casi tan grande como el de una persona normal. La carrocería también volvió a su aspecto original. Sauron agarró el cuello del absorbente. No usó su visión de calor, porque la energía de la visión de calor le pertenecía. Puede ser absorbido por la persona que lo absorbe. La trama original era que Ul desapareciera y absorbiera a la gente para morir. No importa si lo hizo la bomba gama del ejército o lo hizo Sauron. El absorbente quería integrar la carne y la sangre de Sauron, pero fue bloqueado por el campo de fuerza biológico. La energía del cuerpo se agota y no se pueden integrar otras sustancias. Absorbiendo a las personas, restauró el cuerpo débil original. Hacer clic. Sauron rompió el cuello del absorbente con un ligero giro. Una bola de luz brillante cayó del cuerpo del absorbente. La visión del calor escarlata absorberá el cadáver humano y lo evaporará por completo. ¿Por qué conservarlo? ¿Dejar que los militares lo estudien? Él no es el padre biológico de los militares. Ul se puso de pie y le rugió a Sauron. Sauron corrió y golpeó a Ul contra las rocas de la montaña. Ul se hundió profundamente en la roca y abrió un agujero. Rugido. Ul rugió y salió corriendo del agujero, con un aire infinita ardiendo en su corazón. Su tamaño ha aumentado y su fuerza también ha aumentado dramáticamente. Pero Sauron aún así lo golpeó. Ul voló hacia atrás de nuevo, haciendo que el gran agujero que hizo fuera aún más profundo. Ul sale corriendo. Me devolvieron el golpe. Después de varias veces, varios de los huesos duros del cuerpo de Ul se rompieron. Tenía la nariz magullada y la cara hinchada, le sangraban la boca y la nariz y le faltaban varios dientes frontales. Cuando Sauron volvió a arrojar a Ul al profundo agujero. Se quedó helado. Ul realmente cavó rocas en una cueva profunda y escapó. Una gran cantidad de luz salió volando del profundo agujero. Sauron estaba un poco preocupado. Voy a usar demasiada fuerza y llevar a Ul al autismo. Al Sauron permitió que Ul que escapara. Miró la bomba gamma que había entrado en su campo de visión. La figura desapareció instantáneamente. La bomba gamma explotó, contaminando la tierra de Estados Unidos, no su tierra privada. No se preocupa por sus propios asuntos. Auge. La bomba gamma explotó y los aterradores rayos gamma, con una concentración extremadamente alta, destruyeron instantáneamente toda la vida en un radio de varios kilómetros del área circundante. Es aquí donde hay una cadena montañosa, de lo contrario el alcance del daño sería aún mayor. Ul que sangra y se le caen los dientes. Desaparece bajo este rayo gamma. General, Superman y Ul desaparecieron antes de que explotara la bomba gamma. El general Ross golpeó la mesa con tono enojado. A su lado, Betty secretamente exhaló un suspiro de alivio. Mi amante, está bien. Pero también entendió que sería difícil volver a verlo en el futuro. Sauron no regresó a la escuela de Javier, pero al azar encontró una montaña deshabitada para caer. Es hora de hacer balance de la cosecha. En el espacio del sistema, cuatro grupos de luces emiten una luz brillante. Uno para Absorbing Man, uno para Hulk, uno para The Aguil y otro para Kicklops. The Aguil lanza Supercell de Alin. Hadesco deja caer a Cíclope. Sauron originalmente tenía una supercapacidad de autocuración y visión de calor. Tíralo directamente al sistema para su reciclaje. Obtuviste 10,000 monedas de oro del sistema. Incluyendo las 5,000 monedas de oro recuperadas por el sistema de Mystique, Sauron ya tiene 15,400 monedas de oro. Entonces, Sauron miró a los dos restantes. Este es el gran problema. La bola de luz de Hulk desató el poder de la ira infinita. Sólo se pueden eliminar una o dos habilidades y habilidades al ser derrotado. El grupo de luz que absorbió a la gente no sólo redujo su superhabilidad, sino también su capacidad de investigación científica. El poder de la ira infinita. Cuanto más enojado estás, más poderoso eres. Y no hay límite superior. Absorbedor. Absorbe la energía circundante y se integra con los objetos en contacto. Sauron pensó por un segundo y decidió integrar estas dos habilidades. Ahora que está a punto de entrar en el nivel del hombre de acero, no es realmente invencible. El poder de la ira infinita le permite entrar en un estado overclockado y obtener temporalmente el poder de un Superman de nivel superior. En cuanto a la absorción, quería probarlo. Si entrara en contacto con el sol artificial creado por el Dr. Otto y tratara de integrarse, ¿qué milagros sucederían? Si no funciona, devuélvalo al sistema para su reciclaje. Sistema, integre. Sauron de repente sintió que se estaba enojando con todo lo que lo rodeaba. Pero con esta ira, sintió que su poder se fortaleció. Potencia, reflejos, velocidad, sentidos, fuerza física, haz la energía solar almacenada en el cuerpo se consume extremadamente rápido. Pero la fuerza del cuerpo está aumentando. Sauron frunció el ceño. Sintió que cientos de miles de millones de células de su cuerpo enviaban señales de hambre. ¡Zup! La figura de Sauron desapareció instantáneamente. Está en el espacio exterior. Cuando estaba en el nivel azul, todavía no podía estar en el espacio. Pero ahora sí puede. Ha llegado oficialmente al nivel del hombre de acero. La teletransportación bendecida por el poder del alma permitió a Sauron llegar cerca de Mercurio después de varios destellos. Aquí, cada centímetro de espacio contiene una aterradora energía solar. Sauron puede percibir la vasta y infinita energía solar en el espacio circundante. Además, Sauron puede reunir toda la energía en un radio de 10 kilómetros centrado en su cuerpo. Esta es la capacidad de absorber personas. La aterradora energía solar convergió en el cuerpo de Sauron desde todas las direcciones. Porque estos soles tienen una energía enorme. La temperatura alrededor del cuerpo de Sauron se disparó a miles de grados. La luz es extremadamente brillante. Técnica de respiración solar, trabajando a máxima potencia. La energía solar consumida en el cuerpo de Sauron se repuso en tan solo unas pocas respiraciones. Pero Sauron ha entrado oficialmente en el nivel del hombre de acero. Su fuerza es el doble que antes. La cantidad de energía solar que puede contener el cuerpo es dos veces mayor. Los ojos de Sauron estallaron con una luz brillante. Tuvo mucha suerte de no reciclar el poder de la ira inalámbrica. Pero integre. El poder de la ira infinita es realmente un desperdicio cuando se usa para hacer overclocking en la batalla. Exagerado. Compra un cofre y devuélvele una perla. El poder de la ira infinita es solo una mejora temporal del poder de Hulk. A menos que alcances el límite de la ira y entres en el estado verde de la muerte, tu fuerza volverá a la normalidad después de que la ira disminuya. Pero Sauron solo necesita la energía solar de su cuerpo para mantenerse al día con el suministro. El poder de la ira infinita hará que su cuerpo se fortalezca rápidamente. Cada una de sus mejoras está eternamente fijada. No temporal. Esto es tan, tan asombroso. Sauron no pudo evitar reírse. Sin embargo, Sauron también sintió que frente al vasto sol, su fuerza física aún no era suficiente. Cerca de Mercurio, ya es el límite. Para llegar al punto en el que puedas caminar sobre la superficie del sol, aún necesitas trabajar duro. Además, no puede quedarse aquí para siempre. Su superaudición no es lo suficientemente fuerte y no puede escuchar los sonidos en Bluestar en absoluto. Mantenga la estabilidad de la línea de tiempo para que las superpotencias que nacieron originalmente puedan nacer de manera estable. Luego, cosecha debilidades y destrezas de ellos. El poder de la ira infinita de Hulk hizo que Sauron estuviera más decidido a esta idea. Encuentre al Dr. Otto y pídale que haga el sol artificial. Debemos sacarlo. No había mucha ira en el corazón de Sauron. Cuando su fuerza alcanzó el nivel en el que En Chao luchó contra Zob. Este rápido aumento de fuerza se detuvo. Volviendo a Bluestar, la superaudición envolvió a medio planeta. Pronto, Sauron se centró en Norman Osborn en Nueva York. Para que el Dr. Otto pueda crear un sol artificial, debe contar con un fuerte apoyo financiero. El sol artificial de Otto es en realidad una reacción de fusión de tritio. Y el tritio existe muy poco en la naturaleza. Sin embargo, el tritio se puede obtener bombardeando litio con neutrones. No es aconsejable extraer tritio de la naturaleza. El coste de producir tritio en reacciones nucleares también es extremadamente alto. Es más, sólo un puñado de los principales laboratorios de física nuclear de los países pueden producirlo. El tritio es una de las principales materias primas para fabricar huevos de hidrógeno. Esto hace que su precio sea extremadamente elevado. También es una materia prima estrictamente controlada por las potencias mundiales. Charles, aunque poseía una riqueza extremadamente rica. Pero él no tenía las conexiones. Y Osborne Company, que tiene una buena relación de cooperación con Estados Unidos. Tiene la capacidad y los recursos financieros para brindarle a Otto apoyo para la investigación de soles artificiales. Además, los cuatro tentáculos mecánicos de Otto tienen inteligencia artificial y no se ven afectados por las altas temperaturas ni los campos magnéticos. Sólo Osborne Corporation y Stark Industries pueden producirlo. Ard cuando Sauron se fijó en Norman Osborne, un apisbo de sorpresa brilló en sus ojos. No esperaba que en ese momento Norman enviara a su hijo Ard y a participar en la exposición de ciencia y tecnología de la Universidad de Columbia. Entre estos estudiantes, hay otros dos personajes. Toby Spider que aún no se ha convertido en Spider-Man. Y el verdadero nombre de Toby Spider es Mary Jane. El supercerebro le da a Sauron un recuerdo extremadamente claro. Fue en esta exposición de ciencia y tecnología que Peter fue mordido por una de las 15 superarañas que habían sido diseñadas genéticamente para integrar los excelentes genes de tres poderosas arañas. Así nació Toby Spider. Esta no es una araña sobrenatural. Estas arañas, no el padre de Peter, agregaron sus propios genes como superarañas genéticamente certificadas. Por lo tanto, es posible que las otras 14 superarañas creen otros hombres araña. Cuando Peter fue mordido, sus genes no colapsaron, sino que se convirtió en un Superman. Este es un destino. Pero Peter Parker no es el único con este tipo de destino. Gwen está aquí. Toma uno de los 14 restantes y deja que muerda de Gwen. ¿Se convertirá Gwen en la mujer araña? Si la araña que mordió a Peter fuera interceptada, la araña Toby no nacería. ¿Será que el destino tomó la iniciativa de convertir a Gwen en Spider-Woman? Sauron sonrió y reprimió esta idea. No impedirá que Peter se convierta en Spider-Man. Ah pero se llevará esas 14 superarañas. Sauron le dijo a Shachen que formar los super 7 no era solo una charla. Su posicionamiento para Shachen es atacar y controlar el campo en grupos. La tormenta de arena que envolvió a toda la ciudad de Nueva York, a menos que se usaran directamente huevos de hongos, ninguna otra arma podría causar daños a la tormenta de arena. En cuanto a la arena y el polvo de este estado, toda Nueva York está dentro de su percepción. Es perfecto para controlar el campo y eliminar a varios soldados. Spider-Man es el candidato de Sauron para el super 7. ¿Araña Toby o araña Gwen? Sauron naturalmente eligió a Gwen a Spider. ¿A quién no le gusta una jovencita con un cuerpo increíblemente flexible? Sauron se puso ropa normal y se mezcló con la multitud de visitantes. Ser testigo del nacimiento de Toby Spider con tus propios ojos es una especie de check-in. Sin embargo, apareció el alto y ha puesto Sauron. Atrajo la atención de las chicas. Después de que los ojos de Mer y Hannah se posaron en Soran, ya no pudo apartar la mirada. Sauron exuda una poderosa masculinidad. Esta es una atracción fatal para las mujeres. Pronto, muchas jóvenes se reunieron alrededor de Sauron. También había muchas notas pequeñas con información de contacto en su bolsillo. Sauron no prestó atención a estos bienes ordinarios. MJ tomó la iniciativa de acercarse a Soran, con una sonrisa encantadora en su rostro. Adola, ¿de qué escuela eres? Un chico tan guapo, si fuera su escuela, ella lo habría perseguido hace mucho tiempo. Pero también estaba un poco incómoda. Había demasiadas chicas charlando con Sauron hace un momento. Pero Sauron no le prestó atención. Aunque tenía confianza en sí misma, no estaba completamente segura de poder atraer la atención de Sauron. A Sauron le gustan las bellezas altas como King. Pero lo que más me gusta es este tipo de chicas un poco carnosas. Por ejemplo, aquí están Mel y Hane. El verdadero amor de la extraordinaria araña, Gwen. Señorita Wanda. No te pongas demasiado cómodo. La escuela de Javier para jóvenes superdotados, probablemente no hayas oído hablar de ella. No mucha gente común conoce la escuela mutante. Los padres de Izeem and Bobby pensaban que era el tipo de escuela para genios a la que van los adolescentes con un alto coeficiente intelectual. Los ojos de María se abrieron con sorpresa y admiró. Entonces tu coeficiente intelectual debe ser muy alto. ¡Guau! Todavía no conozco a ningún estudiante destacado. Soren sonrió alegremente y Mary casi pierde la cabeza. Yo tampoco conozco a una chica tan hermosa como tú. La boca de un hombre. Las palabras de Soren hicieron que la cara de MJ se pusiera roja. En realidad, Mary no pudo evitar preguntar. Definitivamente. Los ojos de Sauron se llenaron de seriedad. María sonrió tan hermosamente. Los ojos de los chicos que lo rodeaban se sintieron profundamente atraídos. Peter miró a Mary con ojos locos. Harry le dio una palmada a Peter en el hombro y dijo. Peter, no lo pienses. Todos dicen que Mary es lesbiana y nunca habla con hombres. ¿Cuántos chicos en la escuela le han confesado su amor? No todos fallaron. Sauron escuchó las palabras de Harry. Hubo un destello de sorpresa en sus ojos. ¿Mary y Jane no tenían novio? Involuntariamente, Sauron encendió la radiografía. Ella es todavía una niña. La sonrisa en el rostro de Sauron se hizo aún más brillante. Visitemos juntos. Sauron invitó. MJ naturalmente estuvo de acuerdo. Sintió que había conocido el amor verdadero a primera vista. Sigue siendo del tipo que va en ambos sentidos. Los dos se mezclaron entre la multitud, escuchando al guía dispuesto por la exposición de ciencia y tecnología, quien comenzó a explicar los diferentes tipos de arañas. La sesión de fotos de Peter aún provocó acoso por parte de varios matones escolares. Incluso Harry, una segunda generación rica, fue ridiculizado. Pronto llegaron las 15 superarañas, integrando los genes especiales de las tres arañas anteriores. MJ dijo de repente. Lo siento, aquí solo hay 13 arañas. Sauron quedó atónito por un momento y con su superoído, instantáneamente se centró en las dos arañas que escapaban. Una araña ha tejido una tela en el techo. Al menos, sería el que mordió a Peter. El otro, en algún momento, se subió a los pies de MJ. Entonces, ¿hay una ligera desviación en la trama o hay un cambio en el destino de Spider-Man? Sería demasiado fácil para Sauron lidiar con la araña extra que escapó. ¿Pero qué pasa si no intervenimos? El comentarista echó un vistazo y descubrió que solo eran 13. Tal vez otros investigadores lo tomaron como investigación. Ella no le prestó mucha atención. Soren le preguntó a MJ. Voy a comprar una taza de café. ¿Qué quieres beber? MJ estaba un poco sorprendido. ¿Cómo podían los chicos del lado estadounidense comprar café y té con leche para las chicas? Azúcar normal, leche y hielo. Sauron se va, pero Supervision está prestando atención. Peter tomó fotografías con valentía en nombre del periódico de la escuela. Rechazado por MJ. En su corazón ahora, estaba llena del hombre del que se enamoró a primera vista. Peter no tuvo más remedio que tomar fotografías de la araña. La fatídica araña, inesperadamente, mordió la mano derecha de Peter. Después de más de 10 segundos, la araña en los pies de MJ también se arrastró hasta su cuello. La mordió en la nuca. ¡Ah! MJ dejó escapar un grito de dolor y rápidamente extendió la mano para tocarlo, pero no encontró nada. Toqué la zona mordida y sentí un bulto como un grano. Ella pensó que había sido picada por algún pequeño insecto, así que no le importó. Sauron, vuelve con dos tazas de café. Aquí tienes, agrega azúcar, hielo y leche. Gracias. MJ le agradeció seriamente. Entonces ella dijo. Un pequeño insecto me acaba de picar del cuello para abajo. Por favor, ayúdame a echarle un vistazo. Mientras hablaba, le dio la espalda a Sauron, se levantó el cabello con una mano y expuso su cuello blanco y tierno. Esta acción está llena de encanto. Los ojos de Sauron se centraron en la herida de la mordedura. Bajo el microscopio, el veneno de la araña se mezcló con los fragmentos genéticos especiales de la superaraña y se extendió por todo el cuerpo de MJ a lo largo de los capilares rotos. Ya existen células, núcleos celulares y fragmentos genéticos de la superaraña, y se empiezan a integrar. Su luna extendió la mano y tocó el cuello de MJ. La primera vez que un niño tocó este lugar, su piel instantáneamente se tensó. Sauron tocó una fina telaraña y sacó la superaraña muerta. Rompelo por completo. Te acompañaré al hospital para un buen chequeo. Dijo Sauron. De repente, MJ comenzó a sentirse conmovido. No, es solo la picadura de un insecto. Niña tonta, este no es un insecto común y corriente, sino una superaraña. La visita terminó rápidamente y MJ decidió tomar la iniciativa. Soren, veamos una película juntos mañana por la noche. Hay una nueva película Piratas del Caribe estrenada recientemente que creo que te puede gustar. Sauron asintió y estuvo de acuerdo. De acuerdo. Esta noche está destinada a ser inquieta. Sauron está suspendido en las nupes sobre Keynes. Bajo supervisión, Peter y MJ no tienen donde esconderse. Son vecinos desde los seis años. Pero los dos apenas se habían hablado y MJ nunca le había prestado atención a su vecino, quien había sido su compañero de clase durante mucho tiempo. Pero esta noche, después de que los dos regresaron a casa. Todos tenían los mismos síntomas. Débil, sudando profusamente, pálido, frío. Todos ellos, tan pronto como regresaron a la habitación, se acostaron en la cama y se envolvieron fuertemente en edredones. Peter, el hombre araña del destino. Sin embargo, la integración de los genes de MJ y los fragmentos genéticos de la superaraña fue extremadamente fluida. Sauron sonrió. En cada universo, solo hay un Spider-Man cuya regla se rompe. Entonces, ¿la alianza multi-universal Spider-Man enviará a alguien? Al Sauron esperó hasta el día y no vio venir a ningún Spider-Man de otros universos. Parece que el multi-universal Spider-Man aún no ha formado una alianza. O no tienen el equipo para viajar a través del multi-universo. MJ ha integrado completamente los genes de la superaraña. Se convirtió en una clase de Superman. Sauron regresa a la escuela de Javier y se va por una noche. Dark Phoenix volará a la academia si no lo consuela. MJ se frotó la cabeza y se sentó. Sintió que le dolía la cabeza, como si tuviera resaca. Se levantó y se lavó aturdida, pero cuando se miró en el espejo quedó atónita. La piel de su rostro todavía tenía algunas pequeñas imperfecciones. La mayoría de las niñas blancas tienen pecas en la cara cuando son jóvenes. Disminuye gradualmente con la edad. Pero algunos permanecerán. El rostro de MJ se veía limpio en el espejo, sin ningún rastro de pecas. Incluso los rastros de acné han desaparecido por completo. La piel es blanca, tierna y tersa. Como un bebé. MJ no pudo evitar quitarse la ropa y revisar todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con la piel de todo el cuerpo. Incluso tenía una cintura y músculos abdominales increíbles en su abdomen. Los picos de las montañas también son más empinados y altos. A de MJ estaba completamente confundido. De hecho tuvo un cambio tan grande en su cuerpo. Pero ella no hizo nada. La comida que comemos es simplemente comida normal. MJ abrió el grifo, como si se lavara la cara y recuperara la sobriedad. Sin embargo, cuando lo giró con la misma fuerza que antes, inmediatamente cerró el interruptor del grifo. El agua fría roció instantáneamente la cara y el cuerpo de MJ. MJ estaba aún más confundido. Se apresuró a volver a jugar en el agua y bajó la cortina de la ducha. Ella pateó el inodoro presa del pánico. En un instante, el baño quedó completamente desordenado. Sólo entonces MJ se dio cuenta de que su fuerza se había vuelto grande. Ella con cuidado y pasó mucho tiempo limpiando el desorden. También me salté la ducha y me lavé varias veces con el agua que salía del grifo. Reprimiendo la preocupación, la ansiedad y la emoción en su corazón, MJ se puso ropa limpia y fue a la escuela. En la cafetería al mediodía, MJ sostenía un plato y pisó el detergente que el conserje derramó accidentalmente. Cascabel. Peter Spider telepatie inspira instantáneamente. Rápidamente extendió la mano para atrapar a MJ que cayó. Sin embargo, MJ hizo una hermosa voltereta hacia atrás. Durante el proceso de volteo, también se utiliza un plato para recoger la comida. Peter miró sus manos vacías y se quedó paralizado. En la cafetería demasiada gente vio esta escena. Bonito. Ad MJ, eres tan genial. Dios. ¿Cómo lo hiciste MJ? MJ también quedó impactado por su propia reacción. Pensó en su propia fuerza y se dio cuenta de que no solo su fuerza se había vuelto más fuerte, sino que sus reacciones, agilidad, etc. también se habían vuelto diferentes. Se sentó con sus compañeras de clase y luego se convirtió en el centro. MJ, ¿qué productos usaste? Tu piel es tan buena. MJ, ¿vas a menudo al gimnasio? De hecho tienes abdominales. Dios es tan parcial. No solo tienes músculos abdominales, sino que el arma homicida es tan brutal. La clave es que la carne de tu cuerpo es muy suave y elástica. El enfoque de las niñas es siempre tan decidido. Mary Jane era originalmente la belleza de la escuela y el centro de atención de las niñas. Ella lo engañó fácilmente. Pero tengo aún más ganas de que llegue la cita de esta noche. A medida que se acercaba la hora señalada, Sauron se puso ropa bonita. Charles tiene acciones en Hermes, por lo que Hermes proporciona la ropa habitual de la universidad. El salario actual de Sauron ha mejorado y toda su ropa está hecha a medida por Hermes. Para Sauron, el material del traje de batalla es lo que persigue. La ropa corriente, los productos de los puestos callejeros y los hechos a medida por los maestros son todos iguales. Sin embargo, su famosa marca es un recordatorio dorado parpadeante a los ojos de muchos gánsteres. Dile a los demás que tengo dinero, ven y róbame. Sauron había aparecido y fue visto por unos pocos gánsteres que pasaban por el callejón. Se encontraron y entraron al callejón. La navaja en su mano brillaba con una luz fría y aguda. Oye. Chico, entrega todo el dinero que tienes. Al Sauron realmente se rió. El robo se apoderó de él. Sin embargo, no tomó medidas porque descubrió a MJ. MJ se toma muy en serio la cita de esta noche. La parte superior del cuerpo llevaba una camiseta blanca ajustada que dejaba al descubierto su ombligo. La parte inferior del cuerpo es una falda de cuero negra y los pies son un par de botas de cuero negro que llegan hasta las rodillas. Luce tu cuerpo caliente al máximo. Su telepatía araña le permitió descubrir que unos gánsteres bloquearon su cita en un callejón oscuro. Hay demasiados carriles de este tipo entre dos edificios altos en Nueva York. Es mejor durante el día, pero por la noche es un paraíso para los delincuentes. El primer pensamiento de MJ fue llamar a la policía, pero la policía tardó al menos varios minutos en llegar. Pensó en su extraordinaria agilidad y fuerza. Apretó los dientes y corrió hacia allí. Suelta a mi amigo. Algunos gánsteres vieron salir a una chica sexy, ardiente y hermosa. De repente sus ojos se iluminaron. Grita. La belleza salva al héroe. Pero al segundo siguiente, los gánsteres se quedaron sin palabras. MJ solía ser una chica normal y corriente. Cerró los ojos, corrió, confió en su telepatía de araña y golpeó al azar. No tenía ningún control sobre sus poderes en absoluto. ¿Cómo podrían estos gánsteres, pero gente común y corriente, resistir sus puños? Soran extendió la mano y agarró el puño de MJ. MJ, vas a matarme a mí también. MJ abrió los ojos, todavía un poco nervioso y confundido. Al ver a Sauron sosteniendo su mano, inconscientemente miró en todas direcciones. En el suelo yacían varios gánsteres desmayados. ¿Te golpeé? Preguntó MJ. Sauron asintió y luego sonrió. No esperaba que fueras tan poderoso. Derribaste a varios gánsteres en sólo tres golpes. MJ ni siquiera se dio cuenta de que algo andaba mal. Su puño, que dejó inconscientes a los gánsteres de un solo golpe, quedó fácilmente atrapado en la mano de Sauron. Pero presa del pánico, ni siquiera pensó en ello. En su vida anterior, Sauron no sabía cuántas veces había visto la serie Piratas del Caribe. MJ es una niña y no tiene ningún interés en esos temas. Los dos no estaban de humor para ver una película, pero sus manos estaban entrelazadas diez minutos después de que comenzara la película. Media hora después, el hombro de MJ descansaba sobre el hombro de Solan. Una hora después de iniciada la película, MJ tomó la iniciativa de besarla. Sauron golpea las bases con ambas manos. Las chicas como MJ que son un poco voluptuosas son suaves. No te pongas demasiado cómodo. En esta época no hay cámaras infrarrojas en las salas de cine. Las parejas masticando juntas son muy comunes. La película termina y salimos. MJ abrazó con fuerza el brazo de Solan, su rostro enrojecido y sus ojos mirando a Solan estaban llenos de dulzura. Sauron también lo disfrutó. Él y Dark Phoenix solo tienen una relación pura. Haz los conquistadores y los conquistados. Desde la infancia hasta la juventud. El corazón de Sauron es maduro, pero también tiene el entusiasmo que debería tener este grado. Revive nuevamente la belleza del amor. Solan se soltó por completo y estuvo con MJ, como una pareja joven normal y corriente. Tomados de la mano, cruzando la calle. Cuando surja el amor, abracense. Después de caminar y detenernos en el camino, eran casi las once cuando llegamos a la casa de MJ. Peter siempre ha estado preocupado por MJ, y se preocupó mucho cuando vio que la luz de su habitación no estaba encendida. Cuando escuchó la voz de MJ, rápidamente corrió hacia la ventana para mirar. Vi al apuesto chico oriental que visitó a MJ ayer. En ese momento, estaba besando apasionadamente a su diosa en la puerta de su casa. El corazón de Peter de repente fue golpeado con fuerza. No. MJ, ¿nunca aceptas confesiones de chicos? ¿Por qué estás con él? Preferiría que fueras lesbiana. No no no. Todo acerca de Peter está en la percepción de Sauron. ¿Es MJ Toby Spider la hija destinada? Ah. Lo que le interesa es su mujer. Dios se encarga de ello, Sauron lo mató. MJ realmente se enamoró de Sauron. Sus ojos estaban llenos de desgana. Sauron todavía tiene algo que hacer y tiene que conseguir esas trece arañas. Norman Osborn también tuvo que encontrarlo. La alianza de los Vengadores cuenta con Iron Man, quien aporta tecnología y fondos. Su equipo Super 7 también necesita que alguien le proporcione tecnología y capital. ¿Es Gringoblin un superhéroe o un supervillano? Muy simple. Simplemente borra la personalidad malvada nacida después de que Norman se convirtiera en Superman. Pórtete bien, mañana es fin de semana, te recogeré. Sauron sonrió. MJ asintió felizmente. Al ver a MJ entrar a la casa, Soren se fue. Las trece arañas de la Universidad de Columbia se obtuvieron fácilmente. Con trece arañas en la mano, Sauron fue a buscar al viejo Osborn. En el gran piso plano de la casa de Osborn, sólo estaba Norman. Estaba borracho. Hoy los representantes militares y la junta directiva acudieron juntos al laboratorio de la empresa. El proyecto de armadura de exoesqueleto de exploración aerospace ha reemplazado el proyecto de fortalecimiento del cuerpo humano de Osborn. Esto hizo que Norman fuera extremadamente doloroso y desesperado. Los proyectos militares son el ingreso económico más importante de Osborn. Una vez que Osborn pierda sus proyectos militares, las acciones marcarán el comienzo de una avalancha. ¿Por qué, un pequeño revés hizo que el poderoso Norman Osborn se volviera así? Sonó la voz de Sauron. OMS. Ad Norman se despertó repentinamente, agarró la botella e hizo un gesto defensivo. Entonces, sus ojos se abrieron como platos. Porque vio a un joven oriental suspendido fuera del balcón. Su departamento está en el piso cincuenta. A cien metros del suelo. Y esta persona quedó suspendida a cien metros en el aire. Sauron entró volando en la gran casa de Norman, con los pies sobre preciosas alfombras persas. Míralo casualmente. Al mirar al sorprendido y vigilante Norman, Sauron mostró una suave sonrisa en su rostro. No tengo ninguna enemistad contra ti. Con un pensamiento de Sauron, una estatua de bronce perteneciente a la familia Osborn se descompuso instantáneamente en átomos. Norman es un científico y la conmoción en sus ojos aumentó de repente. Descomposición material. ¿Cómo hiciste eso? Sauron no respondió, pero dijo. Solo quiero decirte que si soy hostil contigo y te mato, tu cuerpo se descompondrá en carbono, hidrógeno, oxígeno y otros átomos. Desaparecerás completamente a tu mundo. Norman era el presidente de Osborn Company. Se obligó a calmarse. ¿Qué quieres de mí? Sauron sacudió la cabeza y dijo. Estoy aquí para invitarte a unirte a mi equipo de superhéroes. Super 7. Quiero que seas responsable del equipo y del soporte técnico del equipo. Como muestra de mi sinceridad, te ayudaré a resolver el problema de los agentes fortalecedores del cuerpo. El corazón de Norman de repente se puso tenso. La razón por la que su proyecto de fortalecimiento del cuerpo humano se perdió en la exploración espacial. Una es que su agente fortalecedor humano no ha pasado pruebas en humanos durante mucho tiempo. La segunda es que el responsable del ejército ha cambiado. El nuevo responsable está obviamente del lado de la exploración y el sector aeroespacial. Si el agente fortalecedor humano puede pasar experimentos con humanos. Entonces, todavía confía en que podrá recuperar el orden militar. ¿Real? Sauron colocó las trece arañas en su mano frente a Norman. Norman también miró a la araña. Él no entiende, ¿qué sentido tiene mostrarle una araña? Esta es una superaraña creada por el proyecto de integración genética del Laboratorio Biológico de la Universidad de Columbia. Estas arañas han sufrido una mutación mágica. Los fragmentos genéticos especiales que nacen en sus propios cuerpos pueden integrarse con genes humanos mediante toxinas. Al escuchar las palabras de Sauron, Norman fijó sus ojos en estas trece arañas. Solo podrás unirte a mi equipo si te conviertes en Superman. Puedes usar tu propio agente fortalecedor del cuerpo. Aunque nacerá una personalidad malvada, puedo ayudarte a borrarla. También puedes usar estas arañas, pero que la integración sea exitosa o que el gen colapse depende de tu vida. También puede investigarlo e integrarlo con su agente fortalecedor corporal. Norman, no hay futuro en cooperar con los militares. Ad cuando te conviertas en Superman, en un superhéroe, sabrás lo que es una carrera verdaderamente prometedora. Después de que Sauron terminó de hablar, esperó la reacción de Norman. Tony sigue siendo un swinger ahora. Aunque tiene habilidades que superan a Norman, Sauron prefiere cooperar con Norman. Norman no tiene resultados. Hay algunas cosas que Norman puede hacer maravillosamente tan pronto como Sauron lo dice. Norman cree que Sauron, una persona con poderosas superhabilidades, no encontrará simplemente unas cuantas arañas para engañarlo. Pero es un científico, un muy buen biólogo. Él sabe que la probabilidad de convertirse en Superman a través de este tipo de superaraña es demasiado baja. La ciencia es rigurosa. Le daré estas arañas al profesor Connors para que las estudie. Él es el mejor de Osborne Company y el mayor experto del mundo en integración genética entre especies. Elijo usar un agente fortalecedor del cuerpo, por favor ayúdame a borrar la personalidad malvada con la que nací. Se han realizado más de 80 experimentos en humanos con agentes fortalecedores humanos. Sólo una vez el experimentador tuvo un comportamiento violento grave. Sin embargo, aunque los experimentadores restantes no tuvieron comportamientos violentos, hubo muchos comportamientos extraños en observaciones posteriores. Después de la investigación, se cree que nació una segunda personalidad. Si sólo hubiera una octogésima octava posibilidad de que algo así como un agente fortalecedor del cuerpo humano, habría pasado la aceptación militar hace mucho tiempo. Para los militares, los soldados son los menos valiosos. Incluso si es una décima parte de posibilidades, todo vale la pena. Este era el máximo secreto de la empresa, pero Sauron lo dijo de inmediato. Osborne creía que no se estaba mintiendo a sí mismo. Bien. Al Sauron asintió felizmente. Soran llevó a Norman al laboratorio de Osborne Company en un instante. Norman sacó el agente fortalecedor del cuerpo verde y lo puso en la cabina del equipo. Bebió el catalizador y se acostó en él. Se inicia el programa automático del ordenador. Incluso sin la apariencia de Sauron, decidió usar él mismo el agente fortalecedor del cuerpo. El agente fortalecedor verde comienza a evaporarse. La cabina del equipo estaba llena de una espesa niebla química verde. Norman respiró hondo e inhaló estos agentes fortalecedores en su cuerpo. Luego cayó en un estado epiléptico. Pero las pruebas informáticas mostraron que los músculos de su cuerpo se estaban fortaleciendo. Sauron sabía que no le pasaría nada y no le importaba. Pronto, el cuerpo de Norman dejó de temblar. Su cuerpo volvió a calmarse, pero había una mirada malvada en sus ojos. Nace una personalidad malvada. Programa informático que elimina automáticamente la niebla del agente fortalecedor verde. Al abrir la escotilla de vidrio reforzada, Green Goblin salió de la cabina del equipo, pero de repente lanzó un ataque contra Sauron. Aunque el Duende Verde era muy rápido, a los ojos de Sauron, era extremadamente lento. Sauron solo pensó, y su enorme mente sicho quínesis ató al Duende Verde. El Duende Verde, que no podía moverse en absoluto, entró en pánico por un momento. ¿Qué poder es este? ¿Ah, por qué no puedo moverme? Maldita sea. Déjame ir. De lo contrario te mataré. Sauron negó con la cabeza y un enorme poder espiritual inundó el cerebro de Norman. El Duende Verde gritó de terror. No no. No puedes borrarme. Maldita sea. No puedes hacer esto. Por favor déjame ir. Estoy dispuesto a reconocerte como mi maestro. Norman se desmayó instantáneamente y Sauron borró la personalidad malvada recién nacida, el Duende Verde. Pronto Norman se despertó. Sintió el poderoso poder en su cuerpo y sus ojos estaban llenos de emoción. ¿Tengo éxito? Sauron asintió y dijo. He borrado tu personalidad malvada, para que no tengas que preocuparte por eso en el futuro. Norman sintió su poder con su rostro lleno de información y de repente tomó una decisión. Ingresó a su máxima autoridad y eliminó toda la información sobre los agentes fortalecedores del cuerpo humano. Luego, sacó una parte del agente fortalecedor de popularidad y destruyó todo el resto. Es mejor no entregar una fuerza tan poderosa a los militares. Norman ve un futuro mejor. Sauron asintió con aprobación. Sauron habló con Gringoblin durante mucho tiempo. El equipo Super 7, Project Solon, está dividido en dos equipos. El equipo oficial y el de reserva. Pirollón, Dust, solo pueden ser miembros de la Reserva 7. La fuerza de Gringoblin es también la fuerza del equipo de reserva. Pero Gringoblin controla a Osborne Company y puede proporcionar todo el equipo, la tecnología y el apoyo financiero. Sauron le dio un puesto como miembro habitual del equipo. Además, la personalidad malvada de Gringoblin ha sido borrada y no morirá fácilmente. Confiando en la fortaleza tecnológica de Osborne Company y actualizando constantemente el equipo, la fortaleza de Gringoblin aún se puede mejorar. En el futuro, la señorita Wanda definitivamente se convertirá en miembro oficial de los Super 7. Si Jim puede integrar la personalidad de Dark Phoenix, la fuerza completa de Phoenix definitivamente se convertirá en miembro de los Super 7. Sauron ayudó a Norman a planificar el futuro. Los cabrones de la Junta Directiva solo pueden obstaculizar el desarrollo de Osborne Enterprises. Deja las claras y recupera el patrimonio. A través de esas 13 arañas se desarrollaron fármacos biomédicos. Financia al Dr. Otto para que investigue soles artificiales y participe en la industria energética. En el centro de Manhattan, junto al edificio Stark, comenzó la construcción del edificio sede del Super 7. Ya era de día después de esta charla. Sauron estaba de muy buen humor y no tenía nada de sueño. De hecho, puede escapar completamente del sueño. Supercerebro, brinda una poderosa recuperación mental. Ah pero dormir es algo tan maravilloso, ¿cómo podemos abandonarlo? Consígueme un coche, voy a tener una cita con una chica. Sauron habló directamente. A partir de ahora, lo que es de Norman es de Sauron. De Sauron, de Sauron. En el garaje subterráneo hay un Lamborghini. Aquí está la llave. Norman está lleno de gratitud hacia Sauron. Es solo un auto deportivo y no hay manera de que pueda expresar mi gratitud. Sauron tomó la llave y se fue directamente. De hecho, ya sea vuelo o teletransportación, es infinitamente más conveniente que conducir. Pero disfruta de estar enamorado y disfrutar de las mejores habilidades de conducción al conducir un Lamborghini con una mano. Por supuesto que tiene que haber sacrificios. Superman es solo una profesión. Solo tiene 18 años. Disfruta de todas las cosas buenas. Ten una apasionada historia de amor con una hermosa mujer. En medio del rugido del motor del Lamborghini, Sauron se convirtió en el chico más guapo de la calle. MJ se levantó temprano, se vistió con cuidado y se arregló. Con una camiseta sin mangas ajustada y pantalones vaqueros ajustados, muestra muy bien su figura. Muestra todas tus ventajas. La explosión del motor del Lamborghini fue inmediatamente escuchada por dos arañas que eran vecinas. MJ asomó la cabeza con curiosidad y vio a su guapo novio en el asiento del conductor. Sauron. Ella gritó sorprendida, luego bajó las escaleras y salió. Ash se arrojó en los brazos de Sauron. Solo un beso apasionado. A través de la ventana de su casa, los ojos de Peter se oscurecieron por completo. En realidad conduce un superdeportivo. ¿Cómo puedo recuperar a mi diosa? Pedro estaba muy desesperado. Pero al mismo tiempo también le dio un espíritu competitivo. Vio un coche deportivo de segunda mano en el periódico. Poco más de 30.000 dólares. Al mismo tiempo, también vio a él. Del Free Fitting Arena. La recompensa de 3.000 dólares instantáneamente hizo que el corazón de Peter se acelerara. Sauron nunca pensó que se convertiría en el detonante para que Peter se convirtiera realmente en Spider-Man. El padre de MJ vio esta escena desde la ventana de su casa y se emocionó. Mi hija es tan increíble que de hecho encontró a una chica rica de segunda generación como novia. Voy a publicarlo. Sauron besó a MJ, pero la voz del padre de MJ se podía escuchar claramente. ¿Cómo podría mi propia mujer tener un padre holgazán y holgazán? Una poderosa sugerencia espiritual fue plantada en el corazón del padre de MJ. Sus ojos cambiaron instantáneamente. No, quiero encontrar un trabajo y trabajar duro para ganar dinero. Mi hija es mayor, no puedo avergonzarla. Entró al baño para limpiarse y luego sacó su ropa más limpia. Parecía muy capaz. Cuando salió, MJ acababa de terminar de besar a Sauron. Uno tiene el físico de Superman y el otro tiene el físico de Spider-Man con capacidad para contener la respiración, lo cual da mucho miedo. MJ, que tenía el rostro sonrosado, casi no reconoció a su padre cuando vio las cosas limpias. ¿Papá, qué estás haciendo? MJ preguntó dubitativo. Con cara amable dijo. Hane, tienes un novio tan bueno. Papá está muy feliz. Papá decidió trabajar duro. Tienes una cita con tu novio, papá va a encontrar trabajo. MJ estaba estupefacto. Sigue siendo este el padre al que le encanta comer, es vago y bebe alcohol todos los días. Soran llevó a MJ al auto y dijo. Puedo ayudar a tu padre a organizar su incorporación a la compañía Osborn. MJ se conmovió instantáneamente. Sauron, eres muy bueno conmigo. Ni siquiera sé cómo pagarte. ¿Cómo pagar? Deja que Soran experimente cómo conducir un Lamborghini con una sola mano. Hermosa chica con auto de lujo, luciendo sin sentido. Así es como se disfruta la vida. Dos personas mordidas por la super araña al mismo tiempo tuvieron destinos completamente diferentes. MJ puede sentarse en un Lamborghini y dejar que su novio experimente el placer de conducir con una sola mano. Peter, por otro lado, se consiguió un traje de araña que le cubría la boca y la nariz y dejaba al descubierto sus ojos. Tomé el auto de mi tío y fui a participar en la lucha libre en la arena subterránea. Ad efectivamente, el placer de conducir un Lamborghini con una mano no es el Lamborghini, sino una mano. Está sustentado por la riqueza de dos personas adineradas, Charles y Osborn. Sauron realmente disfruta de la vida. Los mejores restaurantes, los mejores chefs. ¿Quién dice que no puedes disfrutar la vida como Superman? En el centro comercial, compra, compra, compra. No sólo para MJ. Twinkle y Little Nautiless compraron regalos. Lo quiera Dark Phoenix o no, cuanto más absorbe los recuerdos de Jean, más integra la personalidad de Jean. Ella cambió hacia la normalidad y Sauron también le compró regalos. Al caer la noche, Soren no envió a MJ a casa. En su lugar, vaya directamente al Hotel Hilton. MJ no se negó, estaba deseando que llegara. Ya le dejé a mi novio experimentar la conducción con una mano. El último paso ya ha sido aceptado en mi corazón. ¿Cómo podría ser agraviada mi propia mujer e ir directamente a la suite presidencial? Bañera con leche, piscina infinita, cama superkin. Una chica con un poco de carne se siente más cómoda que una belleza delgada como Dark Phoenix. Dentro de un club de lucha clandestino. Peter confió en su fuerza física, fuerza y reflejos fortalecidos para derribar al hombre superfuerte que había ganado más de 10 juegos consecutivos. La diferencia de tamaño entre los dos es demasiado grande y Peter parece un debilucho. Pero tal contraste hizo que Peter se enojara instantáneamente. Todo el público aplaudió. ¡Hombre araña! ¡Hombre araña! Pero Peter no estaba feliz ni emocionado. Solo se sentía muy incómodo por dentro. Parece que he perdido por completo lo más preciado. MJ dedicó sus 18 años de virginidad a Sauron. A partir de entonces, solo quedó Sauron en mi corazón. Peter perdió su destino. Pero pronto perderá a su ser más preciado. Al recibir su recompensa, los 3.000 prometidos se convirtieron en 100. Peter sigue siendo demasiado amable y no ha roto con su identidad de persona común y corriente. Con su poder, no te lo tomes con calma recuperar tus 3.000. Lo soportó. Pero alguien le robó al jefe y robó decenas de miles de dólares. Podría haberlo detenido, pero no lo hizo. El coche de su tío fue asaltado por cómplices del ladrón. Debido a que fue empujado por su cómplice, el futuro Sandman le quitó el fuego. A del tío Ben, sosteniendo a Peter, dijo esas palabras cruciales. Cuanto mayor sea la capacidad, mayor será la responsabilidad. Es como un punto fijo en el tiempo donde todo sucederá pase lo que pase. Peter escuchó el sonido de la policía persiguiendo al asesino que le disparó al tío Ben. Utiliza su habilidad para alcanzar al asesino. Pero vi la cara que vino hace mucho. El tipo que robó al jefe del club de lucha. Peter comprendió instantáneamente que obviamente estaba bloqueado por Ability, pero no lo detuvo por su propio deseo de venganza. Pero causó que su propio tío muriera a causa de eso. En este momento se produce la metamorfosis interior de Peter. Entendió completamente lo que dijo el tío Ben. Ha nacido el hombre araña. Soren acompañó a MJ y asistió al funeral de Ben. Peter vio a MJ, cuyo rostro estaba sonrojado y todo su cuerpo parecía estar cocido. Especialmente esos ojos llenos de los ojos de Sauron. Apagó por completo sus pensamientos. Sauron vio el traje de batalla de Spider-Man debajo de la ropa de Peter. No pudo evitar mirar a su mujer. Debajo de un par de prendas normales, se encuentran los últimos estilos de Victoria's Secret. Sí, a una mujer enamorada no le importa la superabilidad que adquiera. Nunca pensé en usarlo para combatir el crimen. En cambio, se usó para complacer a su novio. Nunca pensó que ni siquiera las gimnastas profesionales pudieran realizar esos movimientos extremadamente difíciles. Lo hice, pero mi novio no tiene dudas al respecto. ¿Esto es normal? Además, soy del tipo Superman, pero mi fuerza física no es tan buena como la de mi novio. ¿No tienes ninguna duda de que tu novio no es una persona común y corriente? En este mundo ya se han desarrollado reactores de fusión nuclear. El reactor ARC de Stark Industries es un reactor de fusión fría. Proporcionar un enorme suministro de energía para el parque industrial Stark. Osborne Company ha estado financiando al Dr. Otto. Norman debe satisfacer la petición de Sauron. Norman incrementó sus exigencias al Dr. Otto y gastó mucho dinero para construirle tentáculos mecánicos. Al mismo tiempo, Norman también aumentó su inversión en la investigación del Profesor Connors. Dedicó todos los recursos de agentes fortalecedores humanos al proyecto de integración genética entre especies del Profesor Connors. A través del estudio de 13 arañas se descubrió esa mutación especial. Luego, se utilizan la transferencia e integración de genes entre especies. De hecho, este es el mundo de las arañas extraordinarias, ese algoritmo extremadamente crítico. Connors perdió un brazo. Estudió la transferencia e integración de genes entre especies, con la esperanza de regenerar su brazo perdido. Originalmente, cuando llegó a Spider-Man 3, fracasó. Pero a medida que estudió las 13 arañas, gradualmente fue adquiriendo conocimientos. El primer oponente destinado a Toby Spider, el Duende Verde, no apareció. El primer oponente de la extraordinaria araña, el Profesor Lizard, se convirtió en el primer oponente de Toby Spider. ¡Gracias! 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 Gracias.